Medellín ha avanzado y nos sentimos orgullosos por lo que hemos hecho como ciudad. La seguridad no es de izquierda ni de derecha, es un derecho y lo vamos a garantizar. Nosotros como institucionalidad tenemos que estar ahí para responder. Por eso estamos aquí con policía, con ejército, todo lo que tengamos que hacer para retomar el orden. Los que van a participar de la construcción del plan de desarrollo, pero como ciudadanos día a día, es cómo hacemos que nuestra ciudad sea mejor. Cómo actuamos, de cómo manejamos, de cómo cuidamos el espacio público, de cómo nos comportamos con nuestros vecinos. Eso significa cultura ciudadana. ¡Gracias! Es una gran parte de esa discusión que tuvimos hace pocos días en el Consejo de Medellín frente al tema de las acciones de ISAGEN. Hemos acordado con el gerente de Empresas Públicas de Medellín que parte de esos recursos, estamos hablando de 600 mil millones, irán directamente destinados al corredor de la 80 para iniciar esta obra tan importante y que genera un impacto favorable en la ciudad de Medellín. Nosotros lo que queremos hacer es que esta ciudad se revolucione, pero de una manera clara, en la forma como nos movemos. La vida no se acaba si uno no tiene su carro. La vida sí se puede acabar si seguimos con la mala calidad del aire que tenemos. Para nosotros, los emprendedores son, sin lugar a dudas, personas valientes, arriesgadas, pero sobre todo que se atreven, que toman decisiones. La vida no tiene su carro. La vida no tiene su carro. Alcalde, hoy solo es alegría. Estamos en el Museo de Arte Moderno. Aquí comenzó esta historia. Aquí comenzó alcalde Federico Gutiérrez, este nuevo proceso. Así es, Bani. Y empieza a darle como una risita nerviosa cuando veía todo y decir, hace 100 días la gente creyó en este proyecto. Claro, más de 100 días estamos acá posesionándonos. Buenas noches, Bani. Sí. Buenas noches para todos los televidentes de Telemedellín, de Teleantioquia. Y Teleantioquia, hay que saludarlos porque también están conectados con nosotros esta noche. La verdad que gracias a Teleantioquia por enlazarse también con nosotros, por permitirnos hacer este programa juntos y sobre todo contarles qué ha pasado estos 100 días y para dónde va Medellín. La verdad que mire, este es un espacio espectacular. El Museo de Arte Moderno, este es una plazoleta increíble y aquí vamos a hablar de todo. De todo un poquito de lo que ha pasado estos 100 días, 100 días muy emocionantes, muy movidos. Y con mucha adrenalina, porque antes de que comenzara el programa, Federico cuenta con vos, yo le preguntaba al alcalde, alcalde, usted no se cansa, cuando descansa o realmente porque el cuerpo se agota, porque uno lo ve por la mañana en un lugar, después viaja a Bogotá, después vuelve a Medellín, está en un barrio, después en una reunión. ¿Qué lo mantiene así? ¿Las ganas, la motivación, el proyecto de ciudad? Yo creo que es adrenalina de hacer lo que a uno le gusta. Alguien me decía en estos días, pero es que son, que han sido 100 días muy duros y yo digo, a mí no me ha parecido. Que es que han pasado muchas cosas delicadas en la ciudad y yo he dicho, sí, pero a mí me gusta lo que hago. Entonces, cuando uno siente realmente pasión por algo, yo creo que uno arranca y se le mete a todo. Por supuesto, pues que me canso, o sea, a mí la levantada me da duro, no creas. Yo hoy todavía hay los de cinco minutos más, yo hoy de los que pongo en el despertador, cinco minutos más y vuelvo y me levanto, pero arranco la jornada hasta la hora que sea. Y me voy, tenemos un gran equipo, la verdad, y salir a la calle es lo mejor. Ahora venimos de hacer un recorrido hoy, todo el día, tremendo, en la calle, hablando con la gente y vos no te imaginas, impresionante. Entonces, eso como que le da ánimos a uno, como que le da mucho ánimo a uno y bueno, por supuesto que eso ayuda a que cuando uno está motivado, sabe para dónde va, el cansancio baje. Alcalde, otra motivación en estos 100 días y sabemos que va a ser un recorrido mucho más especial, todo lo que queda de este gobierno, es la gente, la percepción, porque hoy nos despertamos y también veíamos ayer las encuestas y la imagen de favorabilidad. Es algo que uno dice, el alcalde de Medellín es el alcalde más querido en Colombia. Pues imagínate que yo en campaña no gané ninguna encuesta, y ahorita por fin. De eso hablábamos siempre. Y ya por fin ahorita la cosa con este trabajo va bien, ganamos la encuesta que era, que era la de las elecciones, y ayer salió pues una medición del Centro Nacional de Consultoría, y yo quiero agradecerles a los ciudadanos, sobre todo pues como por ese apoyo, porque yo lo siento en la calle, yo siento ese apoyo, apareció un 87% de gente que dice que está de acuerdo con lo que hemos hecho estos 100 días, el reto es convencer al restante y seguir trabajando muy duro, pero yo creo que aquí lo importante es que la gente pueda opinar, el que está a favor, el que está en contra, a mí no me choca para nada pues que me hagan una crítica, que la gente quiere ayudar, yo soy relajado, yo soy tranquilo, y eso es muy importante, pero por supuesto, pues yo y todas, y la verdad siempre es mejor estar arriba que abajo. Obviamente. Entonces no, gracias a la ciudadanía, muy contentos y a seguir trabajando, porque trabajo es lo que se viene, y ahorita seguro con vos, Bane, vamos a ir mostrando ya el recorrido de estos 100 días, es impresionante, ya ha pasado un 100 días, esto nos tiene que servir para entender que 100 días se van volando, y cuatro años se van volando, o sea que a trabajar no hemos parado, muchos temas, ahora hablaremos de grupo de seguridad, de movilidad, de que ha habido en agenda internacional, del centro de Medellín, de que en 100 días ya se ve esa transformación. De lo que hemos venido viendo estos días, por ejemplo, de la contaminación ambiental, que vamos superando esta emergencia, la vamos superando, no, claro, eso es, ¿cómo no? Ya ahí nos emociona. Volvemos un poquito, vuelve la primavera, por decirlo así, y les voy a contar un poco de esas medidas que tomamos y que fue apoyada por la ciudadanía, es que la gente apoyó, aquí hay conciencia ciudadana, a mí eso me encanta la verdad. Y sabe que es bueno, alcalde, que hoy no solamente los que siempre nos acompañan en Federico cuenta con vos a través de las pantallas de Telemedellín, hoy están conectados, sino que también, obviamente, como saludábamos a toda la gente en Teleantioquia, en el canal, que también están disfrutando hoy de esta fiesta, porque yo hoy decía, hoy estamos en una mini celebración, 100 días, porque falta mucho más. Así es, falta mucho más, este es el arranque, esto es algo que se hace siempre, y es los primeros 100 días, a todo el mundo lo miden así, y ese arrancón, esa arrancada es muy importante, eso es pura adrenalina, y es tú mirando qué proyectos se dejaron, cuáles sigues, cómo los terminas, pero al mismo tiempo, cómo vas administrando la ciudad, que la seguridad, que la movilidad, que mire las contingencias, que no se va a imaginar nosotros, que vamos a tener esta problemática en términos de calidad ambiental, de calidad del aire, realmente, pero nada, comprometidos, jugados por esta ciudad, yo he dicho, son 100 días muy emocionantes, pero la verdad, con todo el corazón lo digo, feliz, yo me levanto feliz de ser alcalde de Medellín, te lo juro, a mí me encanta. Y nosotros, y yo sé que muchos, porque por eso las encuestas existen, también se levantan felices de saber que Federico Gutiérrez está al mando y está tratando de hacer cosas mejores por la ciudad. Pues es una responsabilidad muy grande con la gente, y por eso seguimos. Pues yo te voy a poner la manilla, vea. Ay, sí, me la prometió hoy. Esta manilla, yo no sé si pueden enfocar ahí, esta manilla dice de Medellín, Medellín cuenta con vos, Medellín cuenta con vos, Medellín cuenta con vos. Medellín cuenta con vos, y eso es lo que yo he estado haciendo hoy, por ejemplo, todo el día, entregándole esta manilla entonces a la gente en la ciudad, diciéndoles que por favor se comprometan más con Medellín, a mí me parece que es fundamental entender algo, y es que Medellín es más que alcalde, Medellín somos dos millones y medio de habitantes, y yo he dicho, mire, el reto de esto es un ejercicio de cultura ciudadana, y es saquemos lo mejor de cada ciudadano, cada uno de nosotros quiere la ciudad, pero todos podemos hacer cosas adicionales a lo que hacemos día a día. ¿La ciudad no solo va a mejorar con lo que haga el alcalde o haga el gabinete? Yo hago un esfuerzo muy grande, pero necesitamos que los ciudadanos, uno a uno, se pongan a pensar, oye, ¿qué puedo hacer yo mejor por mi ciudad? Acciones simples, acciones pequeñas, de convivencia, de respeto por el otro, cuando voy manejando, todo lo que podamos hacer. Ahí estamos viendo alcalde, imágenes de la caminada de hoy. Ah, pues esa caminada fue tremenda hoy. Llegamos acá caminando ahora hasta el MAM, caminamos un rato por el centro de la ciudad, por Carabobo hablando con la gente, entregándole la manilla, y esto es un tema muy simbólico, pero tiene un elemento realmente muy poderoso, y es la cultura ciudadana para nosotros es un eje transversal de gobierno, y yo quiero que la cultura ciudadana vaya mucho más allá de simples expresiones artísticas o culturales que van a seguir y las vamos a seguir incentivando. Pero la cultura ciudadana es lo que hemos estado diciendo. El cambio de chip, cambiar la mentalidad. Como vos y yo, como todos, nosotros van y nos ponemos las pilas a trabajar por la ciudad. Imagínate, esta gente, uno recorre esta ciudad, la gente maravillosa, todo el mundo enamorado de Medellín, hay que enamorarlos más de Medellín, eso es lo que estamos haciendo, y yo puedo le doy las gracias a los ciudadanos y que nos acompañen. Bueno, alcalde, y la gente también es consciente de que ha sido un gobierno que no es desde la oficina, porque ahorita también me decían, no, yo no soy capaz, van, de estar en una oficina todo el día en un computador, yo necesito estar con la gente, necesito el contacto con la gente, y eso también la gente lo valora, porque es la cercanía y entender que el alcalde está escuchando lo que pasa en la ciudad, agradecer lo que se está avanzando, pero es eso de uno sentir que sí realmente hay un apoyo por parte de la alcaldía. Y es la única forma de entender lo que pasa en Medellín, o sea, a mí que me digan que uno es encerrado en una oficina, en el piso 12, la alcaldía va a entender lo que pasa en Aranjuez, o lo que pasa en Altavista, o lo que estaba pasando en Belén Rincón la semana pasada, aquí pasa algo en la ciudad inmediatamente y nosotros nos vamos para allá, de una. ¿Por qué? Porque a la comunidad hay que acompañarla, y nos ponemos al frente de la situación. Así hemos hecho, y yo creo que no es un tema ni siquiera pensado ni hace parte de la estrategia, es un tema que tiene que ser muy natural, es como nos gusta a nosotros. Yo gané así, es que acordate lo que fue esta campaña, y la gente lo sabe, nosotros vamos todo el día en la calle, y yo lo que sigo haciendo, por supuesto, que me toca ir a reuniones, toque ir a la oficina a firmar miles de papeles, a veces hay que ponerse el cachaquito, a veces hay que, pero por lo general hay que estar muy con la gente. Esa construcción del plan de desarrollo, por ejemplo, ¿cómo la hemos hecho? Con la gente en los barrios. Entonces ahorita les vamos a mostrar todo lo que hemos hecho en estos 100 días, y el estilo no va a cambiar. Yo creo que uno tiene que ser consecuente, pero lo hacemos es porque nos gusta. Y justamente algunos de los temas que estaba tratando el alcalde se tocaron o fueron protagonistas en esta semana, en los últimos ocho días, por eso alcalde lo invito y a todos los televidentes de Telemedellín y de Teleantioquia para que repasemos esta agenda del alcalde de Federico Gutiérrez, y así seguimos hablando de mucho más. Y lo invito para que vamos yendo, para que se siente que yo sé que está cansado. No, yo digo caminando, no hay problema. El alcalde Federico Gutiérrez informó que la jornada del Día Sin Carro y Sin Moto en Medellín, realizada durante 27 horas el pasado fin de semana, arrojó resultados positivos y contribuyó a reducir los niveles de material particulado en el aire. Durante el Día Sin Carro y Sin Moto se aplicaron 377 comparendos. Los recursos que se generen por el pago de ellos servirán para adelantar acciones ambientales. Las medidas extraordinarias adoptadas por la alcaldía se reflejaron en incremento de pasajeros de hasta el 60% en el metro y un cambio en los hábitos de movilidad en la ciudad. Tras los hechos ocurridos en Belén Rincón, el alcalde Federico Gutiérrez realizó dos visitas a la zona y manifestó que todo regresó a la normalidad. Ahora, este barrio del suroccidente de la ciudad tiene presencia del ejército y la policía para restablecer la seguridad del sector. El mandatario expresó que las comunidades no se van a dejar solas y que en respuesta a esos que quieren infundir miedo, las autoridades van a infundir respeto y confianza. El jueves 31 de marzo, el Consejo Territorial de Planeación de Medellín entregó al alcalde el concepto sobre el anteproyecto del Plan de Desarrollo Municipal Medellín Cuenta con Voz 2016-2019. Este documento se elaboró durante el mes de marzo a partir de la revisión de la información de referencia a escala nacional, departamental, regional y local y de los resultados obtenidos en los foros realizados por el mismo Consejo Territorial de Planeación con los habitantes de la ciudad, con enfoques territoriales, sectoriales y poblacionales, además de la apertura de espacios de análisis temáticos y del análisis de los documentos entregados por la ciudadanía y por las asociaciones gremiales. Alcalde, aquí estoy mirando el hashtag 100 días con voz para que la gente pueda participar a través de las redes sociales y por supuesto arroba pico gutierrez para que nos envíen todos los comentarios de estos 100 días, de estos primeros 100 días de gestión. Así es, Vane, y con eso estamos ya desde ayer y bueno, y ahorita seguramente en el programa acabamos de ir mostrando las acciones de estos 100 días que la gente puede ir interactuando con nosotros. Pues yo quiero pues saludar a toda la gente que nos está acompañando hoy. Y yo quiero dar la sorpresa. Toda la gente del gabinete, también todo el equipo que ha hecho posible que estos 100 días pues se den de esta manera y que hoy se pueda hablar de este gran proyecto y de este proceso y toda la gente también que vino hoy a acompañar al alcalde, qué bueno. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien o no? No, muchas gracias por la compañía y gracias pues a todo el equipo, ahí está la gente que está trabajando duro. Sí, los que caminaron hoy bastante. Pues yo no sé si todos caminaron, pero... Ajá, ya le vi el regaño a más de uno que no fue. Casi todos, ¿bien o no? A ver, yo me siento acá de una vez. Sí, señor. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo vamos? ¿Cantados? Bastante. Les tocó un alcalde caminado. Mira, los que están asoleaditos son los que caminaron hoy, ¿sí o no? Alcalde, bueno, cuéntenos, acá está el gabinete, estos secretarios que trabajan tanto también a la par. No, mira, acá está todo el equipo. Yo quiero agradecerles a todos ustedes de verdad por el compromiso que hemos tenido como administración de estos 100 primeros días. Han sido 100 días yo creo que muy emocionantes para todos y sobre todo de un gran compromiso. Está el equipo, pues si me pongo a mencionar uno a uno, no, ahorita que empezamos a hablar de temas, cada uno va a ir hablando y qué es lo que ha ido pasando, pero en general todo el equipo de gobierno, entidades descentralizadas, también nos está acompañando el gerente de PM, le agradecemos a Jorge que nos acompañe, a todo el equipo. O sea que ahorita vamos a interactuar con ustedes y aquí lo que se viene es más trabajo, todos sabemos eso. Tenemos un reto de la discusión, por ejemplo, del plan de desarrollo. Que cada vez hay que perfeccionarlo más, debatirlo con las comunidades. No, vamos muy bien, vamos muy bien y lo importante es que las cosas siempre mejoren. Acá hay optimismo. ¿Qué es lo que uno respira en la ciudad por donde uno va? Independiente del problema que haya, el barrio donde uno vaya, aquí siempre hay optimismo en Medellín. Eso es algo que nos caracteriza mucho a nosotros. Yo creo que es importante. Bueno, alcalde, y le cuento que también todos nuestros invitados van a tener la posibilidad, si quieren hablar con el alcalde, hacerle una pregunta, un comentario, también lo pueden hacer en el micrófono. Así que esta es una charlada, una conversada. Aquí no hay libreto, el que quiera llegar, si acá hay un ciudadano en este momento, en Ciudad del Río, o que está aquí en los apartamentos, y está viendo el programa, y quiere bajar, quiere preguntarnos, quiere opinar, lo que sea, bueno, malo, crítica, o está a favor de algo que hemos hecho, o no le gusta algo que hemos hecho, acá se viene y hablamos con las personas, y los invitamos. Muchas personas han llegado acá, y otras personas también del equipo de la administración, pero eso detrás de este espacio. Han pasado muchas cosas en estos 100 días, muchas cosas, y al alcalde le decían, alcalde, pero es que le tocó absolutamente casi todo en estos primeros días, el tema de la contingencia ambiental, temas de seguridad, temas de movilidad, bueno, ustedes más que nadie saben todo lo que ha pasado en la ciudad, pero se ha dado un proceso y se avanza. Alcalde, ¿con qué tema empezamos? Pues a ver, seguridad, movilidad, el día que arrancamos, sí o no, el primero, primero estábamos acá, sí o no, era en este espacio donde estábamos, aquí arrancó todo esto, simbólicamente aquí también cuando hicimos el cierre de campaña, que fue una caminada 24 horas, terminamos acá, y vamos a hacer en estos días una caminada 24 horas. Se pueden preparar. La vamos a hacer, ya le empecé a dar la cara a más de uno ya, pero vamos a salir a caminar como equipo 24 horas, porque es que esto es un ejercicio muy importante, ¿sabes por qué, Bane? Porque una cosa es Medellín de día, y otra cosa es Medellín de noche, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, es para que vayamos con el equipo, para que sigamos entendiendo las realidades, y para seguir trabajando, o sea, nos vamos a recorrer 24 horas a trabajar, a tomar nota, a hablar con la gente, a resolver problemas, o sea, a gobernar 24 horas en la calle. Y acá arrancó todo esto. ¿Qué pasó cuando nosotros nos fuimos de acá? Primero, el Argun Aguacero, el Berraco. Por eso hoy pusimos carpas. Ese día fue perfecto. Primero, llovió, veníamos en un verano, la cosa más espectacular, un cielo azul, y decíamos, la instalación tiene que ser a cielo abierto. ¿Dónde? Pues en el MAM. Carpas, ¿para qué carpas? Si hizo solazos. No es sino que llegara el primero de enero y empezó a llover, y empezó a llover, y empezó a caer un aguacero, escampó exactamente en el momento que íbamos a arrancar la instalación, terminamos, y otra vez a llover. De aquí fuimos, acompañamos al gobernador en su posesión, y después hicimos un consejo de gobierno. Y al otro día, muy temprano, hicimos el primer consejo de seguridad. Arrancamos por ese tema. el primer consejo de seguridad, con el general Acevedo, con el general Salgado, el comandante de la policía, del ejército, de la séptima división, con el general Romero, comandante de la cuarta brigada, y de una vez dimos una instrucción precisa, y es recuperar la seguridad en la ciudad de Medellín. Ahí arrancamos, por ejemplo, con ese tema, si quieres arrancamos por ahí, y después nos vamos metiendo en qué ha ido pasando y qué otras acciones. Porque en esos primeros días también se eligió el gabinete. A todo este equipo de trabajo también se eligió. El día de la posesión, aquí mismo posesionamos pues a todo este equipo. Hay una característica que yo sí quiero mostrar acá, y yo quiero que es importante. Y mucha gente decía, pero es que no son tan conocidos. Yo decía, y es que lo importante no es esto. Nosotros lo que queríamos era gente buena que llegar a trabajar por su ciudad. Mucha gente joven, también hay una mezcla importante de experiencia, pero algo que caracteriza a este equipo es muchas mujeres. Muchas mujeres. Y a mí eso realmente me gusta mucho, me parece que cada vez es más importante, y no solo en el primer nivel, sino también en las subsecretarías, en los entes descentralizados, y ese tema ha ido funcionando muy bien. O sea que a seguir trabajando, es un gabinete con el cual nos hemos ido integrando muy bien, son muchos temas muy importantes. Sí, señor. Y la gente también puede participar en nuestra línea telefónica, porque siempre la gente está muy atenta a las llamadas, al contacto con el alcalde, por este medio, 2-91-13-15, 2-91-13-15, para que ustedes también se puedan comunicar, aquí en Federico Cuenta Con Voz, y recuerden el hashtag, numeral 100 días con voz. Sí, numeral 100 días con voz, y yo quiero aprovechar, pues Vane, aunque acá no está, yo quiero aprovechar para saludar a Margarita, mi esposa, que también nos está acompañando, a todo su equipo de trabajo, y bueno, entonces si quiere arrancamos pues con los temas. Veala que sí está. Ah, ya está. Veala está. ¿Ya la vio? Ya la vi. Bueno, alcalde, ¿el primer logro que ha tenido en estos 100 días? ¿El primer logro? Pues yo diría que son muchos. Sí. ¿El primerito, el primerito? Por temas. Yo diría que empezar a devolverle la seguridad a la ciudad, generar confianza desde un esquema integral, y ahí es donde arranca todo, porque esto se trata desde que la ciudadanía confíe en lo que nosotros estamos haciendo y que podamos tener ese apoyo de parte de ellos. Uno, sin el apoyo de la ciudadanía es imposible hacer estos procesos. Es impresionante ver aquí el ciudadano cómo se compromete con su ciudad, cómo ayuda, y yo diría que eso es lo más importante. El primer logro, diría yo, es no perdernos, no perdernos de ese horizonte que nosotros queremos lograr, no perdernos de ese estilo de seguir justamente en la calle con la gente, entendiendo esas realidades, que es lo único que nos va a permitir que en estos cuatro años gobernemos entonces para los grandes temas. Y ahorita ya hablaremos de tema por tema. Así. Seguridad, movilidad, cultura, centro, EPM, tenemos una cantidad de historias también, Jorge, también ha vivido de todos estos 100 días. Cultura, no, hay muchas cosas, hay muchas cosas para hablar. Pero mire que Carlos Mario Palacio nos está llamando desde Castilla, entonces, salud al alcalde, a Carlos Mario. Pues hombre, Carlos Mario, bienvenido, y un abrazo pues para vos y para toda la gente de Castilla. Buenas noches, doctor Federico. Para saludarlos desde acá de Castilla, por lo que ha hecho por la comunidad de Castilla, está muy bien el barrio, el cambio que ha tenido en estos 100 días de gobierno y muy bueno el plan de gobierno que usted está planteando para la ciudad. Hombre, Carlos Mario, yo te lo agradezco. Castilla, Castilla es una... Doctor, Castilla tiene una comunidad realmente espectacular. Seguí, Carlos. ¿Vos vas a hacer alguna pregunta, Carlos? Sí, doctor, especialmente una pregunta hacia usted, doctor. Lo que pasa es que yo soy una persona que llevaba siete años trabajando con la Secretaría de Espacio Público y le he estado pidiendo a usted por medio de correos electrónicos, yendo, perdón, a su despacho solicitándole una colaboración con la continuidad del contrato laboral, ya que soy padre de familia de tres hijas y hay un bebé de un año y entonces me visitó una comisión de la Unidad de Discapacidad de la Alcaldía en la cual yo le planteé que en vez de un subsidio económico me colaboraran con un empleo, ya que soy padre de familia y quiero dignificarme por un empleo, teniendo un empleo y no por un subsidio económico. Y todos los días le escribo al doctor Federico a usted y al doctor Gustavo Llega acerca de ese tema y no, no ha sido frutífero todas las reuniones que, en los encuentros que he estado con usted. Carlos, vamos a hacer una cosa. Yo no me puedo comprometer con darte un puesto. O sea, yo no tengo que ser muy claro. Yo lo que veo es que el tema de espacio público de los, de estas personas que controlan el tema de espacio público, por supuesto que es un programa que continúa, hace parte hoy de la Secretaría de Seguridad. Hay gente que tiene un conocimiento ya adquirido de muchos años que seguramente esa experiencia sirve. Yo tampoco le puedo decir aquí a Gustavo, Gustavo, ojo, pues llame a Carlos y lo contrate de arranca. Nosotros no podemos hacer eso y mucho menos en un estilo de esta administración que tenemos. Pero lo que yo te propongo es presentarte en la Secretaría de Seguridad, contá tu experiencia, háblala y que surta el proceso, pero que yo en eso no me pueda meter. O sea, que surta el proceso y que eso dependa del secretario. Yo le he dado autonomía a los secretarios de despacho para que armen sus equipos y para que en esos temas de ciudad, por supuesto, yo sean los que respondan por eso. Pero te quiero enviar un saludo, Carlos, a vos. Espero que la situación mejore realmente y hombre, a vos y a toda la comunidad de Castilla, una comunidad espectacular que ha sufrido mucho la violencia, hombre. Mire, cuando nosotros hemos hecho todos estos temas con Gustavo, con el general Acevedo, con todo el equipo, frente a una comunidad como Castilla, hemos dicho, mire, son muy poquitos los que hacen daño y esos poquitos logran generar temor y miedo. Hay que estar con las comunidades, hay que seguir acompañando. Muchos fueron los recorridos, por ejemplo, nuestros en Castilla. Sí. Muchos y seguimos yendo. Ese bulevar de Castilla, por ejemplo, es espectacular. ¿Cuántas veces no hemos caminado por allá? Entonces, allá volveremos, Carlos, en estos días y te pido entonces que te pongas en contacto con la gente de la Secretaría, Carlos. Un abrazo. Y ahí está la invitación también para que sigan comunicándose a través de la línea telefónica, para que nos compartan qué les ha gustado de estos primeros 100 días de gobierno, qué le puede faltar a la ciudad, en qué hemos avanzado, en qué se ha avanzado, las líneas están abiertas, también el hashtag 100 días con vos. 100 días con dos. Y ya que estaba siendo tan nombrado. Es que 100 días con dos, no, con vos. No, con vos. Una cosa. Ya está igual, ya el cansancio ya. Ah, ya ha caminado hoy. Vane, si quiere arrancamos por algunos temas. Sí. Hubo algo que yo había prometido en campaña y era la eliminación de las seis vicealcaldías. Yo siempre había dicho, necesitamos menos burocracia, más acciones y un gobierno más cercano con el ciudadano y con el gabinete. Yo le quiero dar las gracias al Consejo de Medellín por apoyar la iniciativa. Tuvo discusión y tuvo una reestructuración en funciones también dentro de la Secretaría, por ejemplo, de gobierno. Acá está Santiago Gómez acompañándonos. Podemos arrancar por este tema. Santiago asume funciones de coordinación también en temas de gabinete. Hay unos temas que pasan directamente también a Secretaría de Seguridad y ya vamos hablando ya de cómo ha sido esta experiencia. no le gusta hablar en micrófono a Santiago. Que Santiago nos cuente. Bienvenido Santiago. Contanos un poco cómo ha sido la experiencia estos meses, cómo vamos haciendo en la construcción ahora de este plan de desarrollo y cómo definitivamente hemos logrado tener sobre todo un gobierno que estemos muy articulados. Eso es muy importante porque es que los consejos de gobierno somos todos y ahí es donde nos contamos para dónde vamos, dónde damos línea, dónde discutimos los temas, dónde nos ponemos de acuerdo. Entonces, bienvenido Santiago y vamos a arrancar por acá por este tema. No, yo diría que lo que dice el alcalde, ya el Consejo de Gobierno somos todos los secretarios, todos los directores y gerentes de los entes descentralizados y es el alcalde directo con los secretarios, coordinando, articulando y diciéndoles cómo deben de hacer todo en principio. Entonces, digamos, pasamos a un gobierno más directo, más el alcalde, el secretario y el secretario volvió a tener protagonismo. Eso es como lo que hemos recuperado. Qué bien Santiago y también felicitaciones por estos 100 días de trabajo tan arduo. Tenemos otra llamada, alcalde. Otra llamada. Silvia Ramírez desde Florencia. Silvia, ¿cómo estás? Señor alcalde, ¿cómo está? Lo felicito porque usted es el mejor alcalde que tenemos. Eso. Muchas gracias, Silvia. Pues mi inquietud es usted que va a hacer con esos habitantes de la calle que está haciendo tanto daño a la gente. Silvia, ¿me escuchaste o no? Que soy el mejor alcalde pero no porque solo haya uno. Ah, no, no. Es que usted es el mejor. Yo por eso aquí votamos todos por usted. Él es el mejor. Muchas gracias, Silvia. Muy querida y gracias por el apoyo y tengo una responsabilidad muy grande con vos, con tu familia, con toda la gente de Medellín. Contanos, Silvia, qué nos querés contar. Ay, señor alcalde, pues aquí en el barrio Florencia suben las bucetas del barrio Florencia, ¿cierto? Y ese humo negro que sueltan, hay mucha contaminación para que nos puedan colaborar también con eso. Ya me metió usted en el tema que era de una vez. Con Juan Esteban también. Y hablemos de ese tema, Silvia, y pues es que vamos a hablar de los 100 días pero entonces aquí tocaste un tema que yo creo que de una vez hay que arrancar por ese y es lo último que ha venido pasando también estas últimas semanas. Miren, ¿qué fue pasando en la ciudad de Medellín durante los últimos días que tuvimos casi que declarar una emergencia ambiental? Sí. Pues nosotros estamos rodeados por unas montañas espectaculares, ¿sí o no? Y unos efectos y unos fenómenos atmosféricos casi que lo que hicieron fue que se posaran unas nubes muy densas también sobre Medellín y que es como si nos hubieran puesto una tapa, una olla a presión entre estas montañas y que no permita que el aire muchas veces contaminado circule y salga y es lo que veíamos muchas veces cuando uno asomaba por la ventana o en el balcón todo ese smog y esa neblina. ¿Qué pasó? Llegamos a estar en los niveles más altos en términos de contaminación que nunca había vivido la ciudad de Medellín, nunca habíamos llegado a ese punto y eso nos tiene que poner a reflexionar sobre el modelo de ciudad que queremos construir. Y el cambio de mentalidad de los ciudadanos. Sí, ahí pasó algo y de nosotros lo primero era ¿qué contamina en la ciudad de Medellín, Silvia? Mira, el 80% de los contaminantes son fuentes móviles, estamos hablando de todo lo que rueda, carros, motos, vehículos, camiones, todo. El 20% de los contaminantes son fuentes fijas, o sea, industria básicamente y nosotros empezamos a hacer unas acciones entonces para mejorar esto. Y vamos a la pregunta que tú hacías, ¿qué hacer con esas chimeneas rodantes que a uno no le puede dar más rabia porque no puede cuando va uno detrás de una de ellas? Así es. Bótico. Ahí empezamos ya, controles desde la Secretaría de Tránsito, Medio Ambiente, comparendos ambientales y la instrucción nuestra es chimenea rodante que va por Medellín, chimenea que se para y se inmoviliza porque no cumple la norma. El tema no es solo multarla y que siga rodando, ¿no? Porque lo que tenemos que evitar es que deje de rodar y deje de contaminar. Lo que más contamina hoy en Medellín, acá hay un tema que nos preocupa porque esto hay que contextualizar que ha ido pasando en términos de calidad del aire y es, hay unas micropartículas que se denominan PM, partículas por millón, 2.5, así se denominan, son unas cosas que son micropartículas. Al año se generan 1.170 micropartículas, 1.170 toneladas de PM2.5. Estas micropartículas entran al organismo y pueden llegar inclusive hasta el torrente sanguíneo, pueden ser hasta cancerígenas, tienen una cantidad de complicaciones en la salud, enfermedades respiratorias. ¿Quiénes generan más estas partículas? Bueno, de esas 1.170 toneladas, los camiones generan 620, 630 toneladas. Las motos, juntas, las de 2 y las de 4 tiempos, juntas, estamos hablando de aproximadamente 300 toneladas al año. Y después empieza a disminuir, después siguen los buses, después siguen los vehículos y después los taxis. Por eso hemos hecho acciones que iban dirigidas a mejorar porque era urgente limpiar el aire, es que lo que teníamos antes del fin de semana era un tema ya terrible, mire, las consultas médicas por enfermedades respiratorias se aumentaron en un 20% y los que más sufren son los niños y los adultos mayores. ¿La población vulnerable? Entonces, yo sí quiero decir algo, Vanessa, y es aprovechar aunque sea en orden cronológico, nos adelantamos, pero yo quiero darle las gracias a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque nos apoyaron y porque es muy importante que sin el apoyo de la ciudadanía no estuviéramos superando esa crisis ambiental o esa emergencia ambiental. Cuando tuvimos que imponer básicamente el día sin carro desde el sábado a las 3 de la tarde hasta el domingo a las 6 de la tarde sin carro y sin motos y sin motos logramos limpiar el aire de una manera muy drástica esos, ese día, esas 27 horas. Y luego la medida de lunes donde no podían circular volquetas por la ciudad y luego la medida que las volquetas solo podían circular entre 10 y 5 de la tarde, 10 de la mañana y 5 de la tarde porque la hora de la mañana es la hora más contaminada. Mire cómo se veía la ciudad, alcalde. Entonces, fuimos logrando el objetivo, hoy podemos decir que vamos superando la emergencia ambiental, pero yo quiero hacer una invitación y es que no actuemos solo por una emergencia ambiental que es muy grave, sino que ya que generamos conciencia empecemos a hacer un ejercicio de cambio de hábitos. Y a utilizar más el transporte público. Utilizar el transporte público. Hubo una medida absolutamente necesaria y que ayudó mucho y fue poner, cuando yo le digo a la gente también bájese del carro, es muy odioso uno decirle a la gente bájese del carro porque yo sigo como y nada. Nosotros también nos bajamos del carro todos. Y ese mismo día vimos la instrucción, todos los carros en la alcaldía guardados, nos movimos en taxi, en bus, en metro. Decretamos con el área metropolitana la operación sin costo del sistema metro, o sea línea A, línea B, metrocable, tranvía y lo pusimos entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde que es la hora valle, o sea no es la hora pico, cero costo. Se duplicó, se duplicó todo el acceso al sistema y el flujo. De un millón 100 mil pasajeros que se tenían calculados por ejemplo entre el 1 y el 6 de abril se duplicó a 2 millones 200 mil pasajeros. Mucha gente empezó a utilizar el transporte público, entonces el ejercicio que yo quiero es sigamos contribuyendo al medio ambiente, no saquemos el carro y no es necesario, no contaminemos, hagamos teletrabajo, cambiemos de hábitos, caminemos, vamos a apostarle al sistema de transporte público, tranvía de la 80, metro cable de picacho, más ciclorrutas, más andenes, movilidad sostenible. Entonces, con eso le respondo a Silvia, pues muy larga la respuesta, pero era un tema clave. Y ahí está Juan Esteban, que nos cuente muy rápido, Juanes, los controles, cómo seguimos, habilitamos unas líneas, y unas aplicaciones, que la gente va a tomar la foto. Yo estuve cazando, tratando de mirar, porque realmente uno se vive mucho, a Chimenea sí duele, y da un poquito de rabia también. Entonces, si quiere que Juanes nos cuente un poco, Juan Esteban es el secretario de movilidad, mucho felicitarlo, porque ha hecho pues un trabajo realmente estupendo, han ido concertando con los diferentes sectores, y cuáles han sido los resultados, Juanes. Bueno, sí, muchas gracias alcalde y todos los que nos escuchan y nos ven. Realmente, el tema del control de las emisiones lo estamos haciendo con toda. Tenemos, desde el 1 de abril hasta el 6 de abril, incrementamos en un 36% el número de controles, en diferentes puntos de la ciudad, y esto nos ha permitido empezar a generar conciencia alcalde sobre qué es lo que la gente tiene que hacer en sus vehículos para tener unas emisiones que estén sobre la norma. Hemos encontrado muchos vehículos, sobre todo diésel, casi un 59% de los vehículos diésel que hemos, digamos, hecho el retén para que ellos paren y hacerles el control de emisiones no cumplen la norma. Y estos, obviamente, todos han sido objeto de un comparendo ambiental y algunos de ellos por excesiva superación de la norma han sido inmovilizados, especialmente vehículos grandes. Pero también le hemos trabajado a los vehículos de gasolina, al diésel, a los taxis, a las motos y todo esto son controles que de alguna manera nos van a ayudar mucho a las emisiones, a reducir las emisiones en el territorio. Bueno, gracias, Juanes, ese tema, pero lo importante es que vamos a seguir, o sea, no es un tema solo hoy de crisis ambiental, sino que vamos a seguir, vamos a seguir y estamos haciendo todos los controles para mejorar el aire. Vamos a continuar, alcalde, y vamos incluso a traer más vehículos de control de emisiones. Estamos ya coordinando para comprar unos cinco vehículos para controlar emisiones, porque nos va a permitir tener más puntos de control. y gracias a la ciudadanía tenemos más de 986 denuncias por Twitter y telefónicamente que hemos implementado ya un trabajo con los transportadores de transporte público, hacer unas agendas de trabajo en los patios de los vehículos, con los volqueteros también venimos, alcalde, haciendo un trabajo muy importante. Ellos, por ejemplo, esta semana empezaban a operar a las 10 de la mañana y entre 6 de la mañana y 10 de la mañana estábamos en los patios de las volquetas haciéndole controles a las emisiones, entonces optimizando el tiempo y así hemos generado un impacto importante. Entonces, Juanes, lo que queda claro es las chimeneas rodantes y ahí hay un tema también de corresponsabilidad, eso lo hemos dicho a las empresas transportadoras y no sea un tema y es, mire a ver las acuas a la calle a ver si las cogen algún día, no es, venga usted también como empresario haga ese control, haga ese control exhaustivo también y tengamos corresponsabilidad con la ciudad. Vamos, alcalde, con otra llamada pero también queremos la opinión del público, ahí ya tenemos varios hace rato esperando que quieren hablar y hacer una pregunta. Entonces vamos con Camilo Zuleta de Bello, Camilo está llamando desde Bello, bienvenido Camilo. Alcalde, buena noche. ¿Cómo estás? Bien y vos. Bien, hombre Camilo, contanos. Alcalde, bueno, de primera mano felicitar a toda la ciudadanía de Medellín ni a vos por ese alcalde que eligieron felicitarte por la manera en como han humanizado la política. Espero que estos 100 días se multipliquen caminando, viviendo y sintiendo a la gente. De verdad pues, estoy a las afueras en otro municipio pero admiro, admiro y envidia la buena para los medellinenses por ese alcalde. Camilo, te lo agradezco y yo creo que esto da pie también para decir algo y es Medellín no está solo, Medellín está rodeado de varios municipios, somos 10 municipios, yo quiero resaltar el papel del área metropolitana en todo este tema de la emergencia ambiental, el trabajo articulado que hemos tenido con los otros nueve alcaldes, el trabajo que ha hecho Eugenio Prieto como director del área, todo su equipo y vamos a seguir trabajando muy de la mano. Acá hay hechos metropolitanos, aquí no es que el aire que respiramos es el mismo, ahí no hay fronteras, en temas de movilidad los mismos problemas, en temas de seguridad entonces estamos trabajando juntos. Un abrazo pues para toda la gente de Bello y decir que hemos venido trabajando muy de la mano con todos los alcaldes metropolitanos a quien le envío un saludo. Bueno y ya también tenemos a una participante, a Luz Mercedes Mejía, es así, Luz Mercedes, bienvenida, muy bien y qué bueno que también la industria y sobre todo de las confecciones estén hoy presentes. Muchas gracias, nosotros hemos tenido en usted y en María Fernanda unos aliados de primera mano, contamos con ustedes y ustedes cuentan con nosotros, más de 100 mil empleos está generando el sector de la confección y tenemos más de 8 mil empresas, pero le queremos preguntar a usted y a María Fernanda qué van a hacer estos cuatro años y en especial este año en el tema de productividad porque tenemos que recuperar las ganas de la ciudad de trabajar en el sector textil, confección, diseño y moda y qué nos van a ofrecer en el tema de productividad. Muchas gracias. Gracias querida, usted no me imagina esta mujer como trabaja de duro, con los clústeres y gracias por acompañarnos de verdad y vamos a trabajar muy de la mano, si acá hay algo que es importante para Medellín es ese trabajo en equipo entre el sector público, privado y universidades, eso ha sido esencial y desde la Cámara de Comercio, desde los clústeres, con Lina Vélez como directora, con todos ellos venimos apoyando esta estrategia y entonces ahí es donde yo voy a aprovechar y le voy a dar la palabra y presento también a María Fernanda Galeano que es la Secretaria de Desarrollo Económico del municipio y que MAFE nos ayude y pueda contestar y yo también voy metiendo aquí la cucharada. Gracias alcalde y todos los asistentes, desde la Secretaría de Desarrollo Económico tenemos el gran reto del empleo, entonces queremos sostener el millón 70 mil empleos que tenemos en la ciudad y seguir aportando a la creación de empleos, entonces tenemos un gran enfoque que es la especialización inteligente donde conversa la productividad, la innovación los ecosistemas, para nosotros es muy importante el ecosistema de emprendimiento y de innovación donde trabajan activamente diferentes instituciones de la ciudad y como decía el alcalde el trabajo conjunto con el sector empresarial donde la estrategia Cluster es un ejemplo de ello y queremos continuar, vamos a continuar, este año ya arrancamos apoyando temas como desarrollo de proveedores, encadenamientos y encontrando cuáles son esos sectores que hay o esos esos eslabones de la cadena de valor que debemos fortalecer, los barrios y los corregimientos son esos grandes focos que tenemos y especialmente el desarrollo rural nos preocupa mucho, entonces, cómo podemos llegar a los corregimientos y replicar lo que la ciudad ha hecho. bueno, muchas gracias y acá si hay que decir algo tenemos un trabajo continuo estamos siempre juntos trabajando y dentro de esta estrategia de la construcción del plan de desarrollo me quiero meter ya en la construcción del plan de desarrollo y hemos venido trabajando con todos ellos un abrazo muchas gracias muchísimas gracias muy querida de verdad yo quiero darle la palabra a Felipe Vélez antes de que pasemos a otro tema a otra pregunta y es ese trabajo Felipe que hemos hecho con las comunidades son muchos temas vamos a tratar de ser muy concisos entonces se ha hecho un gran trabajo desde planeación liderando este proceso Secretaría de Hacienda también Orlando Uribe pero todas las secretarías y es que nosotros hicimos un ejercicio a nuestro estilo también y nos fuimos a recorrer Medellín justo al mes de habernos posesionado hicimos encuentros zonales nos reunimos todas las comunidades y con la gente empezamos a construir el plan de desarrollo entonces le doy la palabra a Felipe para que nos cuente rápido cómo ha sido ese proceso y qué es lo que sigue acá para adelante si alcalde eso es un proceso que como usted nos dijo desde el principio tenemos que ser fieles a nuestra promesa de gobierno y por eso planteamos construir el anteproyecto del plan de desarrollo con la comunidad estuvimos en 14 encuentros territoriales acompañamos entre otros con la Secretaría de Desarrollo Económico casi 50 encuentros sectoriales esto es un proceso que aún continúa acabamos de recibir los conceptos del CTP de Medellín como vamos de Corantioquia son conceptos y observaciones que nos ayudan mucho a seguir mejorando ese proyecto del plan de desarrollo y esperamos de acuerdo a su instrucción poder presentarle al consejo y tener aprobado a finales del mes de mayo el mejor plan de desarrollo de la historia del alcalde así es Felipe y yo quiero resaltar algo ya el Consejo Territorial de Planeación que hizo un gran trabajo durante un mes se recorrió las comunidades ya nos presentó un concepto un concepto en el cual hay temas donde dice nos gusta estamos de acuerdo y otros conceptos donde dice ojo pues que falta tal tema o no nos gusta a mi eso me parece espectacular porque es la posibilidad de construir en equipo esta semana también Medellín como vamos que es una entidad a la que yo quiero mucho y respeto mucho liderada por Patricia Restrepo nos hicieron unas observaciones y me parece que nosotros tenemos que recibir observaciones todo el equipo del gabinete con toda la humildad del mundo y decir vamos a revisar todo lo que tengamos que revisar para que el plan salga muy bien y que cuando entreguemos nosotros un proyecto ya de acuerdo al consejo tengamos algo ya muy pulido unas metas bien ambiciosas bien claras realistas también de acuerdo a la financiación del plan de desarrollo todo lo que recogimos ideas por toda la ciudad con toda la gente estamos hablando que el sueño de ciudad yo les cuento a todos ustedes sería de 26 billones de pesos o sea como nos soñamos a Medellín dentro de 4 años todo lo que la gente se sueña pero tenemos 12 billones para inversión entonces ahí es donde tenemos que dar un esfuerzo también a través de otros mecanismos de financiación APP y ahí estamos trabajando pero miren todo lo que hizo la comunidad participando es tremendo y el ejercicio que viene con el consejo va a ser muy bueno y yo quiero decir que hemos venido trabajando de la mano del consejo con respeto con independencia un consejo que hace sus debates nosotros llevamos los proyectos independencia total ellos votan de acuerdo a su criterio y así ha sido y así va a ser pero quiero agradecerles de verdad porque hay una buena sintonía y estoy seguro que va a salir un gran plan de desarrollo después con los aportes también de los concejales y yo sí quiero felicitar a Felipe y a todo este equipo que ha hecho un esfuerzo inmenso y que todavía nos falta mucho si quieren otra pregunta ¿cuál es tu nombre? Buenas noches Federico y equipo pues los felicito por haber llegado de estar en estos primeros 100 días mi nombre es Tamara Piedraíta y yo trabajo con Susi Panadería nosotros somos líderes en snacks saludables y nos pusimos como meta irnos mínimo tres veces a la semana en bicicleta al trabajo estoy retomando pues el tema de movilidad vimos que un problema que tiene uno es que uno cuando va en bicicleta va solo uno sale de la casa se va detrás del carro está atravesado no tiene vía se huele todo el humo de los carros bueno no sé si recuerdan un presidente que tuvimos que tuvo una idea espectacular para vencer temas pues de violencia lo de las caravanas entonces dijimos que bueno sería que uno dijera hey va a salir la caravana de Envigado al centro a las 7 de la mañana para ciclistas entonces uno podría saber la caravana va a las 7 en esta calle a las 7 y media en esta calle llega al centro se pueden ir todos los ejecutivos a las 6 de la tarde vuelve y sale del centro hacia Envigado puede ser de un lado del río al otro lado del río y viceversa nuestra ruta obligada es de Envigado a Itagüí cierto pero muchas veces necesitamos ir al centro porque tenemos reunión con Créame reunión con Ruta N tenemos que hacer vueltas en la alcaldía y nos encanta tener citas a las 7 de la mañana nos encantaría ir en bicicleta entonces uno dijera me demoro de Envigado al centro media hora yéndome suave tranquilo en bicicleta pero que uno sepa que lo están cuidando que va en grupo pues sería como una solución inmediata muchas gracias yo te felicito porque realmente lo que nosotros necesitamos son también ideas innovadoras yo soy amante de la bicicleta yo también monto en bicicleta y sé lo que estás hablando y acá es un tema mira el tema de la bicicleta tiene que ir en varios componentes primero va a estar muy reflejado en nuestro programa de gobierno en nuestro plan de desarrollo es más cuando yo era concejal presenté el proyecto de bicicletas públicas lo que hoy se ha venido consolidando muy bien desde la área metropolitana como toda esta estrategia de encicla y es metropolitano nosotros estamos hablando de construir muchos más kilómetros de ciclorruta entonces el tema de la bicicleta no es solo más kilómetros de ciclorruta esa es la parte de infraestructura pero hay un tema fundamental que tenemos que cambiar también y sabes cuál es el tema de la cultura por eso la cultura ciudadana como nosotros la enmarcamos es un eje transversal de gobierno nosotros necesitamos que también el ciclista respete la norma que el peatón también la respete y que los vehículos o tanto particulares como el transporte público también respeten el orden de las prioridades primero el peatón después el ciclista después el transporte público después el vehículo particular a eso hay que apuntarle pero muchas de esas ideas las tuyas nos gustan revisémoslas hagamos cosas diferentes pero esta ciudad tiene que empezar a cambiar mira todo esto que ha venido pasando durante estos días nos tiene que poner a pensar realmente en todo ese modelo de sostenibilidad que queremos lograr ¿por qué? porque puede que vayamos superando la emergencia ambiental pero no puede ser que porque entonces ya simplemente el aire se va entonces sigamos contaminando simplemente porque el aire no se queda no aquí tenemos ya que ponernos de acuerdo en cuál es ese modelo que queramos lograr nosotros te vamos a invitar seguramente ahorita nos dejas tus datos para que trabajemos esos temas y ya avanzamos con eso pero la verdad que te felicito y te agradezco muchas gracias si quieren aprovechemos entonces acá hay otros temas que me gustaría tocar seguridad rápido me gustaría darle la palabra a Gustavo de esas instrucciones que nosotros dimos de recuperar la seguridad empezamos haciendo unas de acuerdo a las diferentes cifras de delito que nosotros encontramos había unas incidencias muy graves en el centro de la ciudad en algunas zonas de Castilla de Robledo y ojo con lo que dijimos no estigmatizar más comunidades nosotros no vamos a dejar que estigmaticen comunidades ahorita nos llamaban de Castilla una comunidad espectacular hizo muy poquito los que hacen daño vamos desde detrás de esas estructuras y también el tema del centro ejemplos como los que hicimos Parque Berrío yo quiero señalar Parque Berrío como un caso puntual pero es que en estos primeros 100 días ya se están viendo cosas tangibles y una de ellas es el centro de Medellín no solamente por la reestructuración de muchas cosas sino de la seguridad porque la gente puede volver otra vez al centro y sobre todo en el Parque Berrío a sentirse cómodo y seguro Gustavo buenas noches Gustavo Buenas noches aquí lo que hemos hecho es entender la ciudad como usted lo dice los problemas de Medellín no cambiaron de octubre noviembre del año pasado ahora lo que hemos cambiado es la forma de enfrentarlos cada sector de la ciudad tiene una problemática definida y eso fue lo que hicimos en el centro donde parecía imposible recuperar el Parque Berrío el Parque Bolívar y también la Plaza Botero allí se encontraron algunos delitos que eran muy incidentes en el deterioro de la credibilidad de las personas en la administración el 50% del robo de celulares ocurría en el centro de la ciudad y el 50% de esto en el Parque de Berrío si miramos las cifras hoy alcalde no solamente han disminuido todos los delitos en Medellín ha disminuido el hurto de carros ha disminuido el hurto de motos el hurto de residencias la extorsión y en los primeros meses tuvimos un incremento en los homicidios pero en el mes de marzo alcalde la disminución de marzo del 2015 contra marzo del 2016 es de un 36% casi el 40% disminución de homicidios en marzo lo que lo que quiere decir que ya toda esta política que se ha venido implementando desde la administración donde lo que hacemos es apoyar a la institución esa policía ejército fiscalía y también a la judicatura empieza a dar sus resultados hoy la administración de estos recursos que Medellín los tiene no es una lista de mercado que presenten las instituciones cada uno de los proyectos tiene que ver con un plan que sea medible sea cuantificable tenga una una meta definida y esta y esta esta meta tiene lógicamente unos recursos logísticos que es lo que aportamos desde la administración a esas instituciones para disminuir los riesgos que está corriendo la comunidad yo quiero reconocer el trabajo de la articulación que ha hecho Gustavo quiero darle las gracias al general Acevedo José Gerardo Acevedo comandante de la policía metropolitana tenemos un comandante de policía pero con las botas puestas siempre con nosotros todos los días consejos de seguridad estamos al pie del cañón y está inmediatamente pasado algo llegamos allá hace ocho días se nos quemaron pues este bus porque acá si hay un tema Vanessa que nosotros tenemos claro y es nosotros aquí no vamos a tapar nada nosotros aquí no vinimos a esconder realidades pasa algo allá vamos mostramos lo que pasó y tomamos acciones y se acompaña a la comunidad para que se sienta segura el trabajo del general Acevedo a darle confianza el general Guatibonza comandante de la región 6 de policía quiero agradecerle al general Salgado que es el comandante de la séptima división del ejército usted no imagina el compromiso del general Salgado ni que hablar del general Romero comandante de la cuarta brigada y con ellos venimos trabajando pero el concepto de seguridad para resumirlo y lo que vamos a seguir haciendo es recuérdenlo muy bien para nosotros la seguridad no es de izquierda ni de derecha para nosotros la seguridad es un derecho y vamos a garantizarlo y hay acciones fuertes contra la criminalidad que se vienen dando pero al mismo tiempo mucha inversión social uno tiene que hacer las dos al mismo tiempo usted no puede hacer solo o fuerza o acciones sociales solas no son las dos al mismo tiempo porque aquí nosotros le hemos dicho hay que recuperar ese control territorial y ahí estamos con estas comunidades el ejemplo es lo que hemos hecho en el centro Castilla, Robleo en algunas zonas Belén, Rincón nosotros mismos nos vamos para la zona y hablamos con la gente usted me deja decir una cosita alcalde y es que estábamos revisando las redes sociales Santiago me ayuda que se me apagó pero estábamos revisando que 100 días con voz se convirtió en tendencia número uno tendencia número uno gracias a todos los tuiteros y a la gente en redes sociales que en este momento están tuiteando entonces si van a tuitear ayúdenos hashtag 100 días con voz mire María E. Arboleda sos un berraco mi admiración total Juan David Hernández alcalde a pesar que no vivo en Medellín quiero felicitarlo por tan gran labor que ha hecho por la ciudad muchas gracias pero por ahí debe haber también uno que esté bravo conmigo hay que tirarlo también y ponerlo eso no sobra y pongamos todo yo creo yo sí le doy las gracias a la gente porque a nosotros yo vuelvo y digo no hay nada como uno poder salir a la gente a la calle y la gente tan querida y eso es y cuando uno sale a la gente a la calle no es solo a que la gente le diga a uno felicitaciones hágale para adelante es que la gente también le diga hombre como te ocurre hacer eso o mira que te equivocaste o mira que puedes hacer algo mejor para eso tiene que ser el contacto para eso también sino que es que no he encontrado entonces yo creo bueno entonces busquemos pero no ojalá no encontremos muchos pues pero que la gente nos ayude a ver que cosas podemos mejorar de la ciudad vamos a buscar ahorita ya también vamos a dar más participación al público porque ahora alcalde perdón pero tenemos que despedir a nuestros televidentes de Teleantioquia también que nos estuvieron acompañando en esta hora quisiera decirles algo entonces para despedir el enlace con Teleantioquia y ya seguimos en Telemedellín para que no se desconecten por favor miren son 100 días 100 días muy emocionantes donde tenemos una ciudad espectacular donde ha avanzado mucho pero que tenemos un largo camino por recorrer tenemos un gran equipo pero sobre todo tenemos ciudadanía todas las mejor voluntad del mundo y ganas de acertar trabajemos juntos sigamos haciendo que Medellín y esta área metropolitana sea cada vez mejor aprovechemos este mes y medio que queda discusión de plan de desarrollo para que definamos grandes metas por Medellín y para que tengamos el gran concepto de responsabilidad llevémonos esto muy claro el Medellín cuenta con voz y es cada ciudadano que nos aporte gracias de verdad a un canal hermano como Teleantioquia que es canal de Telemedellín a la gobernación vamos a seguir trabajando vamos a seguir trabajando juntos y aquí seguimos entonces gracias Teleantioquia se desconectan ellos en este momento aclarar que quedamos en Telemedellín y seguimos por acá también y vamos a seguir hablando con los diferentes temas vamos a una pausa también nosotros aquí en Telemedellín aquí te ves a tomar agüita y ya venimos con más a buscar esos tuits a ver que también le quieren decir ya volvemos y ya venimos con más y ya venimos con más ¡Gracias! La gente nos sigue acompañando, estamos aquí desde el Museo de Arte Moderno y hay un montón de gente que tiene muchas inquietudes que nos está acompañando. Entonces, el que quiera, ella está, un ratico las mujeres. Vamos a ver, entonces, con otra pregunta, un aporte y después vamos con temas también que hay de PM y otros temas importantes. Y llamadas también, porque... Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Mi nombre es Miriam Choles, yo hago parte del colectivo de Mujeres de la Comuna 9. Comprende Buenos Aires, Loreto, toda la parte alta del 8 de marzo. Tengo dos preguntas que hacerle. Como no hay un tema específico, entonces me voy a atrever a hacerle. Nosotros estamos trabajando por la comunidad. Queremos saber si la administración tiene un proyecto para el colectivo de mujeres para seguirnos fortaleciendo. La primera pregunta es esa. ¿Por qué se la pregunto? Porque nosotras estamos en unos, como le digo yo, unas capacitaciones o eventos por medio de la Secretaría de la Mujer. Y eso nos ha fortalecido bastante para trabajar por la comunidad. Estamos tratando de hacerle tomar conciencia a las niñas, a las jóvenes, a la mujer adulta, que denuncie, que haga valer sus derechos. Todo ese contexto lo estamos haciendo, lo estamos haciendo con mucho amor. Yo no soy de la ciudad de Medellín, yo soy Guajira. Llevo 10 años aquí, ya pertenezco a Medellín porque me siento de ella. La otra pregunta que quisiera hacerle es sobre medio ambiente. Estamos viendo una problemática con el problema de los colchones, los residuos que sacan las personas de la casa y las están quemando en las partes de afuera, la ola de las quebradas y eso nos está generando mucha contaminación. Yo personalmente saqué una vez dos colchones, llamé para que en varias los fuera recoger, nunca fueron a recogerlo. Tomé la decisión de cogerlo, desbaratarlo, meterlos en una bolsa para que la basura se lo llevara. Entonces, queremos saber, preguntarle en varias, qué tenemos que hacer, cómo debemos actuar para que esto no nos siga generando más contaminación. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuidado, cuidado. Venís pues de una tierra espectacular como es la Guajira y bienvenida siempre a Medellín. Mira, en el tema de mujeres, por supuesto que es una gran apuesta. Nosotros y la ciudad ha venido avanzando mucho en este proceso, justamente desde hace muchos años que se creó también ya la Secretaría de la Mujer, acá está Gloria Luz Gómez, ella te va a responder de manera muy concreta, pero te quiero decir algo. Si a mí hay algo que me gusta cuando llego a las discusiones del plan de desarrollo en las comunidades, es ver los grupos de mujeres también organizados. Eso es una característica y hay muchos proyectos, muchos más. Tenemos que seguir trabajando frente a temas de inclusión, frente a la lucha contra la violencia, contra las mujeres. Aquí hay una cantidad de temas todavía que tenemos que seguir avanzando. Yo le voy a dar la palabra a Gloria, Gloria muy cortico, yo le voy a pedir un favor para que rinde, yo también me comprometo. Vamos a empezar a hacer preguntas corticas, a responder cortico, a ver si alcanzamos a abarcar todos los temas. Gloria. Gracias alcalde y si te contesto, te respondo que a los colectivos por supuesto que vamos a seguir fortaleciéndolos, pero esta vez desde la Secretaría y como apuesta y como habla el alcalde, queremos fortalecerlos y fortalecerlos en redes. Queremos que todos esos 16 colectivos y todas esas expresiones unidas de las mujeres en todas las comunas, trabajen en red y no de a uno haciendo esfuerzos individuales, sino que sean esfuerzos conjuntos que realmente se vean en el impacto en la ciudadanía y en todas las mujeres de la ciudad. Muchas gracias, Gloria. Y el tema de residuos sólidos, ahí hay varias cosas. Primero, es un tema también no solo de los ciclos de recolección, donde tenemos que llegar a todos los sectores, por supuesto. Tenemos una empresa, empresas varias, que hoy hace parte de la estructura de PM, después de otra llamada que vamos a tener de Jesús Londoño, del centro que llamamos Jesús para que no te vas. Yo le voy a dar la palabra a Jorge Londoño porque nos va a contar unas cosas también importantes. Y mira, aquí hay un tema también de cultura ciudadana, eso es un tema de control, aquí también lo que nosotros queremos hacer es un tema de recolección de residuos, de separación en la fuente, de cómo utilizarlos realmente dentro de un tema de cultura ambiental. Ahí avanzaremos mucho y es uno de esos temas que hemos discutido en la junta de PM con Jorge y con empresas varias, que está Jorge Lenin como gerente también. Entonces, todo ese tema será fundamental, tiene que ver mucho con temas de medio ambiente, acá está Óscar Hoyos también como secretario, Amalia Londoño como secretaria de Cultura, ese enfoque de cultura ciudadana tiene que ver también con todo esto, ahí es donde nosotros nos juntamos a trabajar y que esto salga bien. En el plan de desarrollo, este tema tiene un enfoque claro, y ahorita le vamos a dar un poco la palabra a Jorge después de esta llamada para terminar de responder. Pues sí le pedimos a la gente también que colabore, no tiene sentido y ojo, preparémonos, venimos de una temporada seca, hoy tenía yo una reunión con el ministro de medio ambiente, con Gabriel Vallejo, y hablamos del fenómeno del niño, y el fenómeno del niño ahí está todavía, y vemos que está lloviendo, pero ojo que después vienen fenómenos de lluvia, y empezamos a ver cómo entonces tiramos escaparates, colchones, mesas, de todo llegan a las quebradas, y después llega la época de invierno y llegan las tragedias. Es un tema también de pedirle a la comunidad que nos preparemos y que no hagamos eso, que realmente va entre el detrimento de todos. Entonces, bueno, vamos a darle la palabra a Jesús Londoño del Centro. Adelante, hombre Jesús. Doctor Federico, muy buenas noches. Es verdad que es un placer poder dialogar con usted en esos momentos. Gracias, Jesús, hombre. Adelante. ¿Qué nos querés contar? Mi inquietud, doctor Federico, es el centro de Medellín. Yo, por lo general, me mantengo estable en el centro de Medellín, laborando. Tenemos una problemática muy grande con los vendedores ambulantes en estos momentos, con las personas que venden sus productos en las carretillas, con unos megáfonos, con un volumen excesivo, que está perjudicando verdaderamente la estabilidad laboral de las personas que elaboramos en los edificios de este sector, en el centro de Pichincha, con Junín especialmente, donde ya se están verdaderamente viniendo entre 8 y 10 carretilleros a gritar de una forma excesiva con esos megáfonos. Y es el que más grite, no es el que más venda. Y estamos muy preocupados con esta situación, ya que el espacio público no existe verdaderamente en el centro de Medellín, porque este año comenzamos sin espacio público. Y la preocupación de nosotros que permanecemos en este centro de Medellín es hasta cuándo vamos a vivir una situación tan difícil con los vendedores ambulantes. Ellos merecen vender sus productos, lógico, pero lo que no pueden hacer es destruir la tranquilidad de uno con ese volumen tan excesivo de los vendedores, de los megáfonos que usan para vender sus productos. La pregunta para usted, doctor Federico, hombre, con mucho respeto, es cuándo podemos tener esa tranquilidad nosotros, la personal que convivimos en el centro, de que sea controlado. Yo tengo entendido que la policía está obligada a controlar este ruido, pero hace caso omiso totalmente, porque una vez llamé al 123 para que vinieran, y aquí no viene absolutamente nadie, doctor Federico, le agradezco mucho su atención, es un placer para mí poder dialogar con usted y que Dios le continúe bendiciendo en su administración, doctor Federico. Muchas gracias. No, hombre, Jesús, yo te lo agradezco a vos. Y bueno, ese mismo reclamo que vos haces, yo siempre lo he hecho, lo hago como alcalde y es un tema autocrítica, porque tenemos que mejorarlo. Yo también cuando hago recorridos digo, esto no puede ser, y es lo que venimos cambiando. Yo les quiero, aquí como nos tocaron de una vez el tema del centro, entonces vamos a darle primero la palabra a una mujer espectacular que se llama Pilar Belilla. Yo le quiero agradecer a Pilar porque yo les voy a contar algo que conté ayer en una reunión en Cámara de Comercio. Pilar es una mujer que ha trabajado muchos años por Medellín. Hay que ver el trabajo que hizo en el Museo de Antioquia, hay que ver el trabajo que hizo en la gran renovación, por ejemplo, el Jardín Botánico, que es lo que es hoy. Y cuando yo le digo a Pilar, por allá en diciembre, que me la encuentro un día, ¿cierto Pilar? Y yo le dije, Pilar, ¿y usted por qué no se viene conmigo de gerente del centro? Pilar ya tenía su vida organizada, armada, se iba a vivir al eje cafetero con su esposa, con su esposo, ya tenía todo organizado. Yo estaba ese día con el esposo de Pilar, hablamos, yo veía que él apenas me miraba y ella pues lo miraba y yo dije, resuelvan ustedes ese tema y después hablamos. Y lo resolvieron y Pilar se quedó trabajando por la ciudad, es la gerente del centro. Se conoce del centro como nadie, es una mujer muy apasionada, saca todos los temas adelante y para nosotros es un orgullo poder contar con una mujer como Pilar en este equipo, en este gabinete. Entonces Pilar, bienvenida, contale un poquito lo que vamos a ver del centro. Llévense una idea clara y es, arrancamos la recuperación del centro. Temas como los que hicimos ya en Parque Berrío, Parque Bolívar, Plaza Botero, es solo un símbolo de para dónde vamos. El centro del corazón de la ciudad lo tenemos que cuidar y lo tenemos que querer. Pilar, contale un poquito qué vamos a hacer y cuáles son los siguientes pasos. Alcalde, cada elogio me compromete más, muchas gracias. Y a don Jesús le digo que realmente el tema de las ventas ambulantes superaron el problema, es decir, desbordaron el problema y es nuestra obligación comenzar a solucionar esto. Estamos seguros que no será algo muy rápido porque se involucran seres humanos, así que tenemos que trabajar con un urbanismo humano, es decir, primero es el ser humano, primero tenemos que resolver este asunto. Pero yo le puedo asegurar a don Jesús que el trabajo nos va a llevar a algo muy concreto y es que sí, va a haber vendedores, vamos a seguir teniendo ventas ambulantes en la calle, ventas callejeras, mercados de la calle, pero allí van a estar personas que cumplan dos condiciones, una que lo necesiten y otra que lo merezcan, porque realmente hay comercio formal que está saliéndose a ocupar las calles y eso lo tenemos que manejar. En cuanto al ruido, tenemos la misma preocupación que usted, don Jesús, estamos muy confundidos porque hay una contaminación auditiva y visual muy alta, así que le doy la buena noticia que en menos de 10 días ya estamos trabajando en ese tema activamente y estamos seguros que vamos a tener resultado si la comunidad nos ayuda y nosotros ejercemos la gobernabilidad, es decir, hacemos cumplir la norma. Muchas gracias. Gracias a ti. Y de verdad que ese trabajo y las próximas semanas que se lo vamos a mostrar a la ciudad, la gente va a participar, vamos a recuperar este centro, vamos a dejar diferentes etapas ya planteadas, va a estar dentro del plan de desarrollo, también financiado en todos los temas, en seguridad, en movilidad, en medio ambiente, en temas sociales, ahorita hablará también Luis Bernardo más adelante, en todos los temas de movilidad sostenible. Yo me sueño también, y lo hemos dicho, el tema de Prado Centro, o sea, que más bonito que el barrio Prado, o sea, es algo espectacular volverlo a un distrito, por decir así, gastronómico, cultural, o sea, sí se puede. Aquí lo del tema que está claro es sí se puede y lo vamos a hacer. Gracias de verdad a Pilar y trabajo el que nos viene encima. Bueno, también tenemos más gente del público, bienvenido. Su nombre. Juan Carlos Jaramillo, vengo en representación del sector gastronómico de la ciudad, agradecerle a Federico y a todo su equipo el apoyo que nos están dando al sector y por la visión que tienen de la parte gastronómica en volver a Medellín, un destino turístico gastronómico. Entonces, cuenten con todo el apoyo del sector y estamos para trabajar de la mano con ustedes. Y muchas gracias. Muchas gracias. Yo lo conozco más como Jara, desde hace muchos años. Jara, muchas gracias. Ahorita nos entregó aquí el librito de la guía de restaurantes, del tour gastronómico. Vamos a seguir trabajando de la mano. Ahí está pues María Fernanda dentro del tema de desarrollo económico. Y esta ciudad ha venido aumentando mucho su oferta gastronómica. Es lo que hace que Medellín también sea un sitio ya donde viene la gente como destino turístico a pasear, turismo de negocios y son aliados tremendos la verdad. Todo ese equipo, Jara, muchísimas gracias. Ahí estamos para trabajar duro. También. Si quieren vamos con otro tema, que es clave. EPM. Sí. Jorge Londoño, de La Cuesta. Yo quiero pues saludar al amigo Jorge. Para nosotros también es un orgullo que una persona como él haga parte hoy de lo público, que sea el gerente de una gran empresa que queremos tanto, que la cuide tanto y que haya aceptado este reto tan grande. Porque no nos imaginábamos que fuera a ser fácil cuando se lo propusimos y Jorge tiene por ahí su venita social, su hermano, Juan Luis, su mamá, mejor dicho. Jorge, le contamos a la gente quién era tu mamá. Sí, doña Lucía. Sí, doña Lucía. Doña Lucía. Doña Lucía de la Cuesta. Sí. Una mujer espectacular. Yo llegaba, yo era consejal Jorge y yo llegaba a cualquier reunión y ahí estaba doña Lucía de la Cuesta. Primero que todos, ya había estudiado los temas y opinando y siempre preocupado por la gente. Yo creo que tengo una gran vena, por eso venís de ahí, tenés una gran herencia y por eso está haciendo un gran papel en EPM. Jorge, bienvenido y contame un poco cómo ha sido esta experiencia estos 100 días. Gracias, alcalde y buenas noches a todos los compañeros y al público aquí presente. A ver, lo primero, contarles que estos 100 días, si fuera a hablar de tres temas, pues como para no extendernos mucho. Lo primero es tratar de conocer lo basta que es EPM. Es una organización tremendamente compleja y tremendamente rica. He estado visitando las operaciones que tiene la compañía, no sólo en los siete países en los que hoy en día participan Latinoamérica, sino también en siete departamentos de Colombia. Esa ha sido una labor muy importante, estar conociendo todas las operaciones para poder empaparnos del grupo en términos generales. Lo segundo, yo diría en estos primeros 100 días, un logro importante es haber adquirido el derecho por parte del Consejo para vender nuestras acciones en Izajén. Esta era una acción importantísima para preservar el patrimonio público. Bien, saben ustedes, era 1.48 billones de pesos que si no los liberábamos de donde estaban en este momento, se corría el riesgo de perder cerca de una tercera parte de ese patrimonio. Y eso fue una labor que en conjunto con la Alcaldía y con el Consejo sacamos adelante y creo que va a ser de mucho beneficio para la ciudad en un futuro. Como lo ha mencionado el alcalde en otros escenarios, cerca de un 40% de estos dineros van a destinarse a la construcción del corredor vial de la 80. Y el tercer logro, diría yo, es haber afrontado la mezcla del fenómeno del niño con el accidente en Guatapé. Bien, se nos juntaron dos circunstancias ahí muy serias. El mismo día que estábamos anunciando por la mañana en la Alcaldía la necesidad de buscar el ahorro de los ciudadanos en el consumo del agua, porque si no tendríamos que pensar en un posible razonamiento 15 días después, esto fue el 15 de febrero. Terminé esa rueda de prensa en la Alcaldía y llego a la oficina y me dicen, no, es que se incendió Guatapé, yo, pues, ¿cómo puede ser hombre? Y nos ha tocado afrontar este problema de Guatapé. La compañía lo ha hecho de manera impresionante. Un problema que pudo haber tomado poco más de un año en resolverse, lo vamos a estar resolviendo en poco menos de tres meses. Hemos hecho una labor muy eficiente, muy coordinada. Hemos contado con la colaboración de todas las instituciones, no sólo del orden nacional, sino algunas de orden internacional. Y Dios mediante el primero de mayo vamos a estar poniendo en servicio nuevamente nuestra central, señor Alcalde. Así es, Jorge. Yo quisiera decir que ahí es donde está el liderazgo. Ese mismo día se pasó el accidente, Jorge, inmediatamente me llama y me dice, voy tomando un helicóptero urgente porque voy para Guatapé, tenemos que llegar ya. Se puso al frente de la situación, ahí nos ayudó mucho Camilo Zapata como director del DAGREG, porque además ahorita hablamos un poquito de eso. Arrancamos el primer día, incendio, incendio, incendios, y acá hay unos héroes de ciudad que son los bomberos que yo les quiero reconocer. Y ellos estuvieron apoyando a labores. Y Jorge, desde ese día, dedicado también a ese tema de Guatapé, vamos saliendo adelante, vamos cumpliendo, y vamos viendo cómo ya se dio un anuncio a nivel nacional desde el presidente que efectivamente no habrá racionamiento. Aquí hay que resaltar ese gran compromiso de la ciudadanía. Con Jorge hicimos conjuntamente varias ruedas de prensa donde empezamos a decir, es absolutamente necesario mirar cómo iba el nivel de los embalses disminuyendo, cómo no llovía, y cómo la gente fue ayudando. O sea, cómo todos, mejor dicho, digo que si hay algo que ha marcado estos 100 días de nosotros es el trabajo en equipo, con el ciudadano. Mire el tema ambiental, mire el tema del agua, mire el tema de la energía, y creo que ese es el tema, la corresponsabilidad. Hay algo importante que hemos hablado con Jorge desde el principio y es, ¿para dónde va EPM? Jorge lo decía, es una empresa inmensamente rica también, es una empresa que hay que reconocer, es que tenemos un gran orgullo, pero que es una empresa 100% pública. EPM en nuestro gobierno es y seguirá siendo 100% público. Eso está totalmente claro, no hay duda, pero además, Jorge, y yo lo que hemos dicho es, no sólo lo importante es la mega financiera, sino la mega social. Y esa mega social que viene soñando Jorge, cuida con indicadores, vamos a avanzar. Y hemos hablado de esa gran responsabilidad que tenemos como ciudad, como EPM, con el resto del departamento de Antioquia. Y es cómo hacer inversiones importantes en Urabá. Ahora arranca, por ejemplo, la construcción del puerto de Urabá. EPM tiene que llegar a abrir mercado también en Urabá y empezar a mejorar calidad de vida y condiciones de vida. Oriente antioqueño. O sea que, Jorge, si quieres contar un poco rápido de eso, más la mega social. Sí, alcalde y público, como lo menciona el señor alcalde, no sólo a EPM la vamos a estar midiendo desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista social y desde el punto de vista ambiental. Desde el punto de vista ambiental nos vamos a enfocar mucho en el tema agua, cuidado de bosques, de cuencas, quebradas, ríos, reforestación, muy orientado en ese tema. Y desde el punto de vista social vamos a estar trabajando mucho en lo que es coberturas, también muy relacionado a los temas acueducto y alcantarillado. Acá en la ciudad vamos a hacer una inversión muy importante, de más de 150 mil millones de pesos, formalizando el servicio de acueducto en algunos barrios de la ciudad. E igualmente vamos a apoyar el desarrollo tanto de Oriente como del Urabá. Recientemente, la semana pasada, ya firmamos un contrato para el estudio del diseño de un distrito de riego en Urabá, que le va a permitir a la región con toda seguridad, si se lleva a cabo este proyecto, fácilmente hoy en día la región es de unos 700 mil habitantes y nosotros creemos que esa posibilidad de brindarle en un futuro agua, esta región, la podría convertir en una población cercana a los 2 millones en cuestión de 20 años. Jorge, y ahí es muy importante lo que vos decías, la discusión que tuvimos, por ejemplo, con el Consejo, y yo vuelvo y le digo, el Consejo tiene unas excelentes relaciones con ellos de independencia, y es muy importante lo que se logró. Cuando nos votan este proyecto 2 y a 9, 2 y a favor, 9 en contra de la venta de las acciones de Isagen, yo quiero decir para dónde van los recursos de Isagen, y eso fue concertado con Jorge, con EPM, y de 600 mil millones de pesos van directamente al proyecto del tranvía de la 80, me lo sueño. El tranvía, como así se inauguró hace unos días, el tranvía de Ayacucho, mire el impacto presento en términos de calidad del aire, todo lo que esto implica, combustibles limpios, energía eléctrica, ahí va el tranvía de la 80, ya voy, el tranvía de la 80. Y ahí va a estar, y nos falta terminar de financiar el proyecto. Parte de los 100 mil millones de esos recursos que llegan, que son 1.3 billones, 100 mil millones los vamos a destinar con EPM a un proyecto en el cual nosotros vamos a poner otros 50 mil millones para llegar a 42 mil familias que hoy no tienen agua potable en la ciudad de Medellín. Es que en Medellín también hay todavía una gran deuda social, entonces vamos a hacer el trabajo y los 50 mil millones que ponemos nosotros para llegar con mejoramiento de barrios, mejoramiento de vivienda, y ahí vamos a trabajar. Y lo otro en parte de inversiones, lo que Jorge ha venido hablando, el compromiso con la región, Urabá, Oriente y otras inversiones. En Ituango, señor alcalde. En Ituango, exactamente. En Ituango, el gran proyecto de ingeniería que tiene hoy Colombia, incluso Latinoamérica, es la hidroeléctrica en Ituango, que es un proyecto en el cual EPM estará invirtiendo en todo su desarrollo cerca de 11 billones de pesos. Esa es una cifra descomunal. Todavía en este momento el proyecto va ejecutado cerca de un 45%. En estos cuatro años de gobierno nos tocará terminar de ejecutarlo y Dios mediante inaugurarlo. ¿Inaugurarlo en 2018? A finales del 18, alcalde. A finales del 2018. Jorge, muchas gracias, felicitaciones por todo lo hecho durante estos días, al frente de EPM, una gran junta también, y vamos a seguir trabajando. Hay una pregunta y vamos ahorita entonces con otro tema. Alcalde, buenas noches. Quería preguntarle otra vez por lo del espacio público. Carolina Márquez. Hola, Carolina. Pero no solamente se entraba en el centro de Medellín, sino en otras áreas. Yo creo que un buen ejemplo de eso es este parque, que en el último año se ha convertido en un parque donde la familia viene, con las mascotas, con los niños, pero también se ha llenado de vendedores. Quisiera saber qué tienen pensado en el plan de desarrollo para zonas como estas, donde se han venido acumulando vendedores y que les van a hacer, pues, si de pronto les van a ofrecer permisos o los van a organizar o cómo es el proceso con ellos. Bueno, hay un tema dentro del espacio público y es control, que es lo que hemos venido haciendo frente a temas de ventas ambulantes, y por eso ahí ya se pone en acción ese plan. Y hay algo que yo he dicho y es, ahorita cuando hablamos, por ejemplo, con Pilar, también gran parte de la estrategia del centro es recuperar los parques, recuperar las plazas y generar más espacios públicos. Yo digo que en Medellín hay que generar más espacios públicos. Por supuesto que sí, lo vamos a hacer, pero sobre todo mantener bien lo que hoy tenemos. Nosotros muchas veces pretendemos hacer muchas más cosas, pero no mantenemos lo que ya tenemos. Aquí el tema de la sostenibilidad de lo que existe es fundamental. Miren los parques bibliotecas, hay que ver, por ejemplo, el estado en el que están algunos, por ejemplo, el parque biblioteca La Lavera que preocupa. Tenemos que revisarlos, que estos espacios sean cada vez más seguros, que exista armonía realmente con las actividades. Yo me sueño mucho en más parques, yo siempre le he apuntado a eso, me gusta, pues yo lo pongo por experiencia. Yo tengo dos hijos, uno de 7 y uno de 5 años, y nosotros vemos la necesidad, así como usted va a Estados Unidos, a Europa, a muchos otros países, y encuentra también entonces como el espacio público, el sitio de encuentro ciudadano. Hay calidad de vida cuando hay espacio público. Claro, no hay nada más democrático que un buen espacio público, o que un buen sistema de transporte público, que ahorita vamos a hablar también un poquito de eso, pero vamos a trabajar mucho en este tema. Si quiere otra pregunta rápido, y voy ahorita con algunos temas que me parecen fundamentales, hablar también de esta educación. Es que todos son importantes, pero ahorita les cuento un poquito cómo vamos a avanzar. Nos toca todo así rapidito. Vamos a hacerlo muy rápido. Sí. Muchas gracias, mi nombre es Girlas Encapié, soy funcionaria, servidora de la Alcaldía de Medellín, pero más que servidora, también soy ciudadana. Y quisiera preguntar sobre temas sociales, como lo que se ha venido adelantando frente al habitante de calle, la unidad de víctimas, temas como seguridad alimentaria. Entonces, todos estos temas sociales que de alguna manera generan impacto dentro de la sociedad. Muchísimas gracias por estar acá. Yo le voy a dar la palabra rápido a Luis Bernardo Vélez. Vamos a hablar concreto, Luis Bernardo. Luis Bernardo siempre dice en el Consejo de Gobierno, Bueno, tres cositas y se demora, entonces todas las empezamos a contar. Aquí sí toca. Luis, pero aquí sí va a tocar cositas y concretas. Mire, yo quiero decir algo rápido de Luis Bernardo. Luis Bernardo tiene una gran experiencia en lo social, lo viene haciendo muy bien. Quiero agradecerle su compañía, su apoyo. Y hoy justamente dentro de ese plan que tenemos de trabajar en el tema de habitantes de calle, que es un problema que se fue desbordando los últimos años en la ciudad de Medellín, hoy con Luis, reconoceré el trabajo, Luis, en tres meses, en menos de tres meses, en menos de cien días. Ahora, hoy que cumplimos estos cien días de gobierno, en tres de mañana, pues hoy estoy muy inaugurando la primera granja para las personas en situación de calle. Somos, ¿cómo es que se llama Luis, que me contaste ahora? Somos gente. Así se llaman y contá un poquito en qué consiste y qué enfoque le vamos a dar a esto. Solo decir algo, Luis, para antes de que arranque, si es. Entonces, mire, nosotros lo que hemos dicho hoy es no negar las problemáticas, sino empezar es a solucionarlas. El problema de habitantes de calle no se soluciona escondiéndolos. Y mucho menos si hay un tema y un foro de ciudad o un gran evento de ciudad. No vamos a esconder a nadie, no vamos a esconder las realidades. Vamos a solucionar los problemas. Entonces, ahí es donde vamos a trabajar muy duro. Luis, contá un poco qué estamos haciendo, cuáles son los enfoques y cuál es la acción integral y qué sigue. No, yo lo que creo, alcalde, y a los televidentes, a los amigos que nos acompañan, es decir que la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos no tiene solamente el tema de habitantes de calle. Tenemos el tema de adulto mayor, de población con discapacidad, de mujeres en contexto de prostitución, de niñez, el tema de seguridad alimentaria que la persona preguntaba, el tema de familia que va a ser el núcleo de intervención para nosotros. Y en materia de habitantes de calle, que es como la noticia de hoy, uno lo que tendría que decir es que nosotros tenemos como centro de la intervención el ser humano, la dignidad de las personas. Con el nombre del programa Somos Gente, que va a ser todo, digamos, todo el marco conceptual y desarrollo de habitantes de calle, lo que estamos diciendo es que nosotros queremos salir del tema de subsidiariedad, de asistencialismo, a otro momento, que es el tema de la inclusión. Y las granjas, alcalde, como usted lo decía, y hoy lo conocimos, es la primera experiencia hoy de una serie de experiencias en otros territorios, en otros corregimientos, con el tema de granjas productivas, resocialización, rehabilitación y articulación a la familia de estas personas que son para nosotros de todo el valor, que merecen todo el respeto, que son dignas y que somos gente, pues todos, tanto ellos como todos nosotros. Y ese es el enfoque que vamos a tener de respeto, de dignidad y de mucha inclusión social. Qué bueno. Luis, muchas gracias. Y ahí está ese enfoque, lo que vos has hablado, estás muy concreto, así vas a tener que seguir siendo en los consejos de gobierno. Te lo agradeceremos mucho. Con Luis Bernardo vamos a seguir avanzando, el concepto de familia, o sea, es muy importante. Y de inclusión. Ya en el plan de desarrollo se verá muy reflejado y venimos trabajando con todas las comunidades. Acá hay muchos de los temas. Yo le quiero pedir rápido a Luis Guillermo Patiño, secretario de Educación. Nosotros tenemos un reto inmenso y es seguir avanzando no solo en cobertura, que hay que hacerlo, sino en calidad educativa y acceso a educación superior con calidad y con pertinencia. Para que podamos tener empleo de buena calidad necesitamos educación de buena calidad. Sabemos siempre, alcalde, que la transformación de una sociedad, de una ciudad, comienza por la educación. Ahí está. Totalmente jugados. Esta ciudad ha hecho grandes esfuerzos por la educación. Es una apuesta que continuamos. Luis Guillermo Patiño viene de la academia, de la bolivariana, de ser decano de ciencias políticas, conoce este tema. Luis, bienvenido. Contanos de manera muy concreta cuáles han sido los logros estos primeros días y para dónde vamos. Bueno, alcalde, buenas noches y a todos los asistentes. Lo primero que hay que decir es que usted hizo una gran apuesta por la calidad educativa y desde el comienzo pudo articular la política pública de educación de Medellín con la del gobierno nacional. Y en las primeras semanas, alcalde, usted logró que la ministra de Educación aprobara para Medellín más de 35 mil millones de pesos, teniendo nosotros que colocar 13 mil para ocho nuevos colegios y nueva infraestructura educativa. Es algo que es muy importante. ¿Por qué, alcalde? Porque con estas nuevas infraestructuras educativas vamos a tener la posibilidad de ampliar la jornada única en Medellín de 2.300 estudiantes que tenemos hoy a 2.600 a lo largo de este año. Y esa jornada única, alcalde, no solamente significa más de 600 horas de estudio para nuestros estudiantes, sino también nuevos textos escolares con metodologías muy específicas en el campo de las matemáticas, como es la de Singapur y textos en competencias de castellano. Quiere decir entonces, alcalde, que hay una apuesta y hay unos proyectos en marcha muy interesantes de la ciudad, como la primera generación bilingüe, los primeros colegios con bachillerato internacional y una articulación muy importante, señor alcalde, que estamos haciendo, por ejemplo, con la Secretaría de Inclusión Social para que poblaciones vulnerables en la ciudad como las indígenas, poblaciones con niños con capacidades excepcionales y con dificultades de aprendizaje puedan acceder a la educación y también un proyecto que estamos haciendo con medio ambiente muy importante para generar unas escuelas verdes. Entonces, alcalde, hay una apuesta muy interesante de esta administración por la educación y siguiendo uno de sus lineamientos principales, y es que no podemos formar solamente los docentes, no solamente los rectores y los profesores, sino que vamos a traer a los padres de familia. La educación es una corresponsabilidad y en este contexto vamos a buscar una educación integral con valores humanos, con formación de buenos ciudadanos, pero también una alta exigencia académica. Muchas gracias, Luis. Dos comentarios, ya antes de dar la palabra, dos cosas. Yo ahorita lo decía, el trabajo que se realizó en los primeros días, porque esto ha sido como por etapas. Entonces, arrancamos el primero de enero y justo al otro día ya teníamos el tema de los incendios forestales, recuerden cómo iba pasando, y ahí en ese momento el gran trabajo del DAGREG, de bomberos, y yo quiero reconocerle a los bomberos de la ciudad de Medellín y a los grupos de voluntarios su trabajo por la ciudad. Y están, o cuando hay un verano fuerte que hay incendios, o aparecen cuando hay desastres, infortunados cuando llega también el invierno o día a día que tenemos accidentes en la ciudad. Yo pienso que son héroes y los tenemos que apoyar mucho. Hay algo para destacar definitivamente de todo lo que ha pasado en estos primeros 100 días que ha tenido que darse tanto trabajo y tanto apoyo, es la reacción, la reacción inmediata en todo, en todas las secretarías, desde la alcaldía, desde todos los centros que han acompañado. Yo diría que sí, que eso ha sido parte de esta emoción de estos 100 días, y es reaccionar ante todo. Y ahí estamos, entonces Camilo, muy cortico, el tema de bomberos, cómo los vamos a cuidar más, cómo los vamos a fortalecer. Hace poquito entregamos unas máquinas que venían ya contratadas de la anterior administración, hay muchas cosas que hemos venido entregando, que había dejado el exalcalde Aníbal Gaviria, proyectos buenos para la ciudad, reconocemos esa gestión de los anteriores gobiernos, yo lo he dicho. Nosotros tenemos un interés y es todo lo bueno, no solo de continuar, sino mejorar. Y lo que no funcione, pues como son muchos temas de ciudades seguramente donde faltan cosas, nosotros, pues ahí es donde tenemos que cambiar, pero sin echarle agua sucia a nadie, aquí vamos para adelante, y yo reconozco lo bueno de los anteriores gobiernos en Medellín, y reconocemos el trabajo del exalcalde Aníbal Gaviria, de todos los alcaldes de ahí para atrás, Alonso Salazar, Fajardo, el mismo hoy que hoy es gobernador, Luis Pérez, o sea, todo esto es de reconocer lo bueno de todos y que sigamos construyendo. Medellín no arranca cada cuatro años, Medellín no arranca con nosotros, Medellín tiene un proceso inmenso y nosotros tenemos un gran trabajo para seguir proyectando esta ciudad. Camilo, muy rápido, por favor. Claro que sí, alcalde. Es importantísimo el reconocimiento que usted ha hecho, los bomberos son héroes, esas personas que nos acompañan de los grupos de socorro, Cuerpo de Bomberos, siempre han demostrado esa capacidad de reacción y de atención en cualquier momento. Para mí es importantísimo reconocerlos permanentemente, y se reconoce no solamente dándoles y dotándolos de los mejores equipos, sino acompañándolos como seres humanos. Ese es el gran reto que tenemos, continuar en esa dotación, pero continuar capacitándolos y entrenándolos para que salga de esta ciudad, que tenemos el mejor cuerpo de bomberos y que tenemos cómo reaccionar y atenderla en cualquier momento. Gracias, Camilo, y felicitaciones por lo que has hecho. Y aquí seguimos, entonces, con las preguntas. Buenas noches. Mi nombre es Evaristo Piedradita, de Susi Panadería. Somos líderes en snacks saludables. Dos cosas, alcalde. La primera, yo soy el presidente del grupo de panadería y repostería en Fenalco. Mis compañeros, Santelena, El Portal, El Astor, muchos de estas compañías estuvimos reunidos con el área metropolitana la semana pasada. Hay un tema del manejo del agua. Usted, alcalde, sabe que cuando a uno le dicen, vaya, láveme estos cubiertos, sale para el grifo. Nosotros somos expertos en hacer tortas, panes, galletas. Nosotros no somos expertos en tratamientos de agua. Nosotros no sabemos la limpieza del agua. Yo quiero pedirle a usted que hagamos un grupo para que aprendamos a limpiar y no a lavar. Es decir, que nosotros no usemos el agua para lavar, porque no somos capaces de lavarla. Hay muchos químicos que son incompatibles con la industria de alimentos. Luego, restaurantes, hoteles, panaderías, cafeterías. Todas estas industrias tenemos un serio problema, porque nos están pidiendo que devolvamos el agua, como la recibimos, entendemos, somos solidarios, no queremos contaminar, pero toda la vida nos han enseñado y hemos aprendido a lavar con agua. Yo quiero pedirle que hagamos un equipo con ustedes, con empresas públicas, con la universidad, un grupo de investigación para que aprendamos a limpiar, no a lavar. Entonces, esa es la primera inquietud. La segunda inquietud. Yo soy un usuario, feliz usuario, de Ruta N y del CTA. Le quiero decir que esos dos programas son absolutamente fantásticos. Ayer estuvimos con un grupo de innovación y con unas ideas extraordinarias. Quiero darle solamente un ejemplo, porque lo que quiero es que usted lo promueva, muchas personas de Medellín lo puedan usar. Hace unos 16 meses teníamos un problema gigante de agotados. Tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo con ustedes en el CTA, un grupo Kaizen. Llevamos 16 meses sin tener un solo agotado, gracias al trabajo con la Alcaldía de Medellín. O sea que por favor mantenga eso, promuévalo, porque eso es fantástico. Y Ruta N. La semana pasada estuvimos en un seminario viendo unos temas de innovación. Inmediatamente los hemos puesto en práctica, así como el de la CTA. Si nosotros, que somos unas 30 personas, tenemos un impacto sobre esas 30 personas, ¿qué serán las otras empresas que tienen 50, 60 o parecidas a nosotros? En muy poco tiempo tendremos una gran semilla en Medellín. Por favor, consérvelas, amplíelas y que muchos sean los beneficiarios. Muchas gracias. Bueno, no, muchísimas gracias. Pues con lo primero me hiciste dar hambre porque, y creo que a todos, porque recordaste unas grandes marcas que se han construido en esta región a lo largo de muchos años y verdad que felicitaciones y son marcas muy queridas por todos nosotros, representan mucho. De una vez la invitación que nos hace es a conformar este equipo de trabajo, aceptada, esa es la labor de nosotros, lo vamos a hacer y arranquemos a trabajar inmediatamente. Antes, ayúdenos ustedes también a liderar este proceso. Frente al tema de Ruta N y todo este ecosistema de emprendimiento e innovación, reconocer el gran trabajo que realizó anteriormente Juan Camilo Quintero, hoy es el director regional de la ANDI Antioquia, pero además está desempeñando un trabajo ya a nivel nacional dentro de todo el tema de innovación, ciencia y tecnología de la ANDI. Lo hemos hablado con Bruce McMaster como director de la ANDI. Y entró una persona extraordinaria a Ruta N que es Alejandro Franco, que es un emprendedor nato. Este hombre arrancó desde que estaba en la universidad, era emprendedor, fue de esos primeros que fue incubado dentro de la incubadora de empresas de base tecnológica. Lo que hoy es Créame, ¿cierto? Que lo lidera pues Liliana y que este año cumplió 20 años, 20 años. Y vamos a trabajar muy duro. Yo lo he dicho, mire, casi que ese Ruta N es el EPM del futuro. Y así lo tenemos que plantear. Hay un reto, es que al 2018 estemos invirtiendo dos puntos del PIB en innovación, ciencia y tecnología, en actividades relacionadas básicamente en estas áreas. Entonces, a seguir trabajando, a cuidar todo este ecosistema de emprendimiento, el CTA, a Créame, los EDESOS, todo ese trabajo que venimos haciendo, a nosotros nos fascina. Estamos convencidos. Y es como empezar a generar una economía de base del conocimiento. Es muy importante que jalonara el desarrollo local y regional. Entonces, vamos a trabajar muy fuerte. Yo te voy a contar una experiencia y aquí le digo un tema. Es Medellín, ya no solo es Medellín y área metropolitana. El tema internacional de Medellín es impresionante. Yo empezando los pocos días que empecé de alcalde, no llevaba ni 15 días y me tocó atender un compromiso internacional. Y créame que cuando uno coge un avión y sale, uno se va realmente sufriendo un poquito porque uno dice, ¿cómo dejo la ciudad con todo lo que hay que hacer? Pero Medellín hay que cumplir eventos internacionales que son fundamentales. Me invitaron como representante, como alcalde de Medellín, al Foro Económico Mundial, al UEF, en Suiza, en Davos, Suiza. Y había que ver usted con los grandes empresarios del mundo, con los grandes líderes del mundo. Y hablaban de Medellín y hablaban de dos entidades, EPM y Ruta N. O sea, nosotros hoy estamos en el panorama y en el mundo de la innovación. Y hay que seguirlo. Y una vez les cuento una noticia que ya le hemos dado, que ha sido parte del tema de los 100 días, y es que en junio seremos sede de UEF, o sea, del Foro Económico Mundial, versión Latinoamérica. Acá, dentro de esa agenda internacional y de negocios y de eventos, hace un mes, poco menos de un mes, hace tres semanas, fuimos sede del Foro del Congreso Global de Emprendimiento. Esta ciudad va creciendo. Cuando ahí Valderrama está acá, que le damos la bienvenida, también lleva pocos días, también como gerente del INDER, ayer ya se arrancó todo el proceso de surtió la licitación de la nueva cancha, por ejemplo, para el Mundial BMX en mayo. Entonces, vamos teniendo una agenda internacional grande. Está la pista Mariana Pajón, está ya la pista Challenger, que es la que empezamos a construir, vamos a tener el Mundial. Estoy hablando como agenda internacional que viene. ¿Viene qué más? Una preguntita que me haces también. Con el tema de las ciclovías, justamente, ya que está aquí Juan Valderrama para preguntarle si vuelven o no vuelven este fin de semana, que justamente toda la gente está... Ah, pues venga, le cuento. Es que eso yo ya lo dije ahorita. Juan, yo no sé si ya solo... Ahorita en la rueda de prensa lo hemos coordinado ya muy bien porque es importante. Yo les cuento, dentro de las medidas que es fundamental, y veníamos con esta emergencia ambiental, que todavía seguimos ahí, pero vamos saliendo. Entonces, de acuerdo a los indicadores... Pero ahorita no fue en el programa. No, no. Ah, porque yo dije estaba despistada y yo estaba muy concentrada. No, no, no. Era en la rueda de prensa que hicimos con el Ministro de Medio Ambiente. Y lo que hemos... Como habíamos... Como en temas de prevención, Juan, para cuidar la salud de las personas, que fue una acción que generamos aquí con la doctora Claudia Elena. Yo no había que llamar a Elena, me di cuenta hoy también. Y nosotros llegamos y hoy desmontamos, por ejemplo, la medida restrictiva de no realizar actividades físicas en las horas de la mañana, que es donde más contaminación había. Entonces, Linda nos colaboró mucho. Las ciclovías vuelven. Las ciclovías vuelven a partir de este momento que habían sido restringidas. Se prestan otra vez los escenarios deportivos. Bienvenido, Juan. Juan entró al equipo hace poquito. Qué bueno. Quiero agradecerle el trabajo también a Abid Mora, que estuvo al inicio también de la administración. Y Juan, que nos cuente rápido los retos que tenemos ahora en deporte y recreación. Sí que me gusta esa parte. ¿Sí o no? Sí. Alcalde, muchas gracias. Básicamente, en estos 100 días tenemos tres logros muy importantes. El primero, inauguramos la ludoteca etnográfica, la primera en Colombia, una población afro e indígena en el Plado Centro. El segundo, como usted lo mencionó ahora, arrancar el inicio de obra de la pista BMX para el Mundial Challenger, que tenemos ahora en el mes de mayo. La idea es que esté para el mes de mayo lista la pista, la mañana pajón, la Challenger. Y el tercero alcalde, de acuerdo a su directriz, es en el INDER replanteamos toda la oferta deportiva y segmentamos por población, desde la parte de gestación de las madres hasta la tercera edad, en adulto mayor. Entonces, el enfoque va a ser mucho más fuerte en el territorio, de mayor impacto. Eso, alcalde, para ser muy breve, es los tres impactos más grandes del INDER en estos 100 días. Gracias, Juan. Y vienen grandes retos, pues, en estos temas. Muchas gracias. Y tenemos una llamada. Una llamada. Alejandro González, desde el Poblado. Alejandro, muy buenas noches. Alcalde, buenas noches. Usted habla José Alejandro González. Por el nombre completo sé que sí me conoce. Ya reconocía a José Alejandro González, hombre. Dios, José, ¿cómo estás? Alcalde, un gusto saludarlo. Mi pregunta son dos cositas muy sencillas. La primera, se lo ha dicho a usted varias veces, usted tiene un gran problema, y es que creó un optimismo tan grande en esta ciudad que el reto todos los días es mayor. Invito a que le contagie ese positivismo a sus secretarios, que lo están haciendo muy bien, pero que no se nos metan en las oficinas, que sigan en la calle porque el optimismo que tenemos todos es muy malo porque las exigencias para ustedes son muy grandes, alcalde. Yo eso lo he dicho, y esto es tan bueno que no nos puede fallar. Ahí estamos jodidos con eso. Y la segunda pregunta, alcalde, es la siguiente. En el tema de movilidad, alcalde, no solo están esos carros que tenemos en la ciudad, sino que es que la gente parquea donde le da la gana. Específicamente alrededor del centro automotriz no hemos podido conquistar los carros. Es que es increíble cómo vías de tres carriles se nos convierten en una porque todo el mundo parquea donde le da la gana. Uno llama a la Secretaría de Movilidad y lo que le dicen, oiga, hombre, somos tan poquitos los guardias que tenemos, que no tenemos a quién mandar. Esa es una respuesta que no es del alcalde Federico. Esa es una respuesta que eso sí sale de toda lógica, alcalde. ¿Qué vamos a hacer con eso? Le mando un fuerte abrazo. Esa respuesta no puede ser de esta administración. Y ahí tiene Juanes. Para que arranquemos. Yo sí creo que aquí tenemos que hacer un uso óptimo de las vías. Es un tema también de respeto, de cultura ciudadana. Vamos a cambiar. Pero también del cumplimiento de la norma. Es verdad. Cumplimiento de la norma. Y ahí es donde nosotros estamos para hacerla cumplir. Listo. A trabajar. José lo ha dicho. Hay un optimismo muy grande. Nosotros lo tenemos, lo reflejamos. Este equipo también. Por eso, por eso lo estamos haciendo. Porque es necesario para la ciudad. Y va a significar muchas cosas buenas. Gracias a José Alejandro. Yo no sé si vamos con otro tema, Vane, antes de ir cerrando. Es que ya, ya, no se nos está acabando el tiempo. Y alcalde usted sabe que yo no puedo dejar pasar el tema del fútbol. Así es. Por supuesto, del clásico, de todas las medidas de seguridad que se están tomando. Para esos pequeños y pocos, mejor pequeños no, para esos pocos violentos que tratan de apagar la fiesta del fútbol. No solamente en el estadio, alrededor del estadio, en los barrios. Y se están haciendo cosas que realmente a uno le dan, pues, ganas de volver al estadio. Y sobre todo, con lo que pasó, el primer paso para ir a un clásico en familia y que vayan las dos hinchadas. Así es, Vane. Mira, yo lo dije mucho en campaña. Sí. Yo siempre insistí en la importancia de que se hiciera siempre lo correcto, que lo anormal no se convierta en normal. Lo anormal es, entonces, que no se pueda vivir un clásico con otra hinchada porque puede pasar algo. Y yo dije, mire, yo me senté, yo llevaba seis días en el cargo como alcalde. Y me senté con los líderes de las barras de Nacional y Medellín. Y les dije, vamos a apostarle un tema de fútbol en paz. ¿Hay compromiso o no hay compromiso? Sí hay compromiso. Y arrancamos a trabajar. Me reuní con los presidentes de los equipos. ¿Hay compromiso? Todo el compromiso. Esos par de líderes que tenemos nosotros. Juan Carlos de la Cuesta y Eduardo Silva Melú. Dos líderes de impresión antiguiente. Le envío un saludo y le agradezco el apoyo que nos han dado. Lo mismo estos líderes de las barras. ¿Qué es lo primero que hay que empezar a diferenciar aquí? Y ahorita le voy a dar la palabra a Juana Botero, secretaria de Juventud. Mire, hay que empezar a diferenciar entre hinchas y vándalos. Porque es que un hincha no es el que va y guarda y lleva un cuchillo para agredir a otro. Ese no es un hincha, es un vándalo, esa persona desadaptada. ¿Qué decisión tomamos nosotros? Nosotros no vamos a generalizar. Si una persona hace algo en una tribuna mal hecho, ¿por qué vamos a castigar a toda una tribuna? Para eso está la tecnología. Lo tenemos que individualizar, que es lo que hicimos en el clásico, que no faltaron. No faltaron los que arrancaron el problema antes de arrancar el partido. Iban a eso. Además ya hemos investigado. Iban a eso, justamente a dañar el ambiente y empezaron a pelear. ¿Cómo les fue a ellos? Pues muy mal. ¿Por qué? Porque logramos controlarlo e inmediatamente fueron sacados del estadio. Pero se les impone una multa millonaria también, aplicando la ley del fútbol. Es la primera vez que aplicamos la ley del fútbol. No ha reconocido la DIMAYOR, no ha reconocido a nivel nacional. Es la primera vez que en una ciudad se aplica la ley del fútbol. Y nosotros mismos nos metimos al otro día al Consejo de Seguridad. Vamos a identificarlo a todos. Ley del fútbol para afuera. Años por fuera del estadio se quedan ellos, pero además una multa. Y no van a poder volver a entrar a los estadios del país, que eso es lo que estamos haciendo. Pero hemos hecho un trabajo en el cual vamos a seguir avanzando. Y vamos a seguir trabajando y es una de nuestras apuestas. Yo le quiero dar la palabra a Juana Botero. Que es uno de los grandes logros en estos primeros 100 días. Sí, es muy importante porque ahí seguimos haciendo. Esta semana también entonces un partido contra Bucaramanga. Sí. Y salió otro tipo, pues ya sabemos lo que estaba haciendo. Con un cuchillo, primero, ¿qué está haciendo una persona con un cuchillo en un estadio? Sí. Y esa persona entonces debe ser sancionada y ahí está ya todo el proceso. Queda sancionado, pero también debe seguir una investigación. Yo quiero felicitar el trabajo que ha hecho Juana Botero. Juana, que nos cuente de manera muy rápida que nos va acabando el tiempo que sigue y cómo vamos a seguir trabajando este tema del fútbol en paz. Bueno, alcalde, como usted bien lo dijo, esto es un proceso. El tema del fútbol está empezando. Fue un hito también que hubiera un clásico donde volvieran las dos hinchadas. Lo más importante fue devolverles esa confianza, no solamente a los hinchas, sino también a la comunidad. Demostrarles que los temas se solucionan de esa manera, dándole la cara, no escondiéndolos. Yo creo que aquí hay un trabajo muy importante en articulación con varias secretarías. Seguridad, cultura, el INDER, que todos hemos puesto de nuestro esfuerzo para que esto sea realmente un trabajo que apenas empieza. Entendemos que los líderes que están sentados en esas tribunas no solamente son líderes en el estadio, sino que son líderes en sus comunidades. Y por eso es nuestra apuesta tan grande, porque estamos seguros que si transformamos ese liderazgo, no solamente vamos a tener una mejor convivencia en el estadio, sino afuera también. Porque como lo hemos nosotros resaltado muchas veces y no nos cansamos de repetirlo, el estadio es como un observatorio de la ciudad, como un laboratorio. No es el fútbol por el fútbol, es esto como piloto de convivencia para replicarlo en otros escenarios de la ciudad. Entonces el trabajo apenas empieza. Y muy importante resaltar que todos esos líderes con los que nosotros trabajamos durante esos tres meses fueron los que contuvieron también muchísimas de esas riñas que se provocaron en el Clásico y que ninguno de ellos fue los que estuvo involucrado ahí. Y que quienes hicieron eso, como lo dice el alcalde, ni siquiera son hinchas del fútbol, son personas que van al estadio a tener unas conductas reprochables y que como bien lo ha dicho el alcalde, pues tendrá la sanción por eso. Y que esto tiene que ser una apuesta que va mucho más allá de 90 minutos de juego. Es un tema de cultura ciudadana, es un tema también de control, nosotros hemos dicho. Es una apuesta por la convivencia, por la tolerancia, pero no vamos a olvidar tampoco el ejercicio de la autoridad, que lo aplicaremos. Miren, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, señores. Me da pena con todos que no alcanzamos realmente hablar. Ustedes se imaginan cuando sean mil días. Salud, para terminar hay un tema fundamental. Salud. Aquí está Claudia, no va a alcanzar la palabra. Estamos avanzando en muchos de esos temas. Claudia, nos tocó cerrar, pero te lo voy a decir. Un tema fundamental que viene para los próximos retos, temas de sabía salud y todo lo que viene, hospital general, metro salud y mejorar el sistema. Gracias, Mane. Gracias a todos ustedes, gracias a este equipo, de verdad, y gracias a la ciudadanía. Y gracias a toda la gente que nos ve en Telemedellín, aquí en Federico, cuenta con vos. Muchas gracias a todos. Y un aplauso para estos primeros 100 días, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!